Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a Gigabyte Podcast en este nuevo episodio. Lo primero que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, el Giga947. Me puedes seguir en Instagram, en Twitter y en YouTube o como el Giga en Facebook. Y por supuesto, suscríbete a Gigabyte Podcast para que estés al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento y tecnología. Yo soy Iván Colón, el Giga y Gigabyte Podcast comienza ahora. Bueno, saludos, Corillo, que es la que hay nuevamente aquí en vivo en Gigabyte Podcast. Si me estás viendo por Instagram, por Twitch, por cualquiera de las diferentes redes sociales, pues estamos ahora en Mito Online. Me puedes ver en Facebook, me puedes ver en YouTube, me puedes ver en Twitch, en Periscope, en cualquiera de estas diferentes redes. Así que me estoy conectando por acá con todo el mundo. Ya se está conectando par la gente por Facebook, está conectándose par la gente por acá por Instagram. Hace tiempito que no me conecto, Corillo, porque no he tenido el break. Mira, Jonathan Isa dice eso. Saludos, bro, que es la que hay. Vamos acá a BlackRX350 en Twitch. Saludos, Giga. Se oye bien bajito. Ok, vamos a subirlo por acá. No sé por qué esto está bajando. Ahí me escucha mejor. Vamos a ver si está escuchando mejor por ahí. Yo creo que está muy bajito acá el game, pero estamos por acá tempranito. ¿Qué pasó? Dice que alguien SamuraiPR por acá por Instagram. Nada, mano. Tuve break. Tuve break tempranito. Vamos a ver si hago esto ahí, porque por la noche tengo un montón de cosas, así que esto va a estar difícil. Estoy saltando mis clases para ver esto. Muy bien, muy bien. Eso es bien responsable. Longboarding187. Saludos. BBskater. Saludos que es la que hay. Saludos desde Ocala, Florida. ¿Sabes que yo nunca he ido Ocala? Nunca he ido Ocala para allá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, tempranito hoy. Buen día. Sí, nos vamos temprano. Y si, pues, por alguna razón no puedes ver, pues puedes verlo más tarde. Mira, Elagon Gaming pregunta. Mira, ¿sabe algo sobre las ventas de las consolas en Puerto Rico? Mira, he hablado con un par de gente de varias de las compañías. Realmente por el momento no saben absolutamente nada. Se supone que van a estar saliendo más sistemas. Incluso PlayStation sí confirmó que van a estar tirando más consolas. Y varias, o sea, GameStop y un montón de gente. Y Amazon ha estado tirando consolas en estos días, pero poco a poco. Así que vamos a ver qué sucede, porque por el momento no tenemos detalles específicos cuándo es que van a estar llegando. Sí van a estar llegando, pero aparentemente sí. De aquí a finales de año es bien posible que lleguen. No sé cómo va a estar. Mira, tengo una pregunta aquí muy interesante. Saludos. Ya me llegó el PS5. Dice Vega Vélez S. Julio. Muy bien, mano. Yo trabajando yendo en live. Muchas gracias por el apoyo, mano. Héctor Hernández. Giga, ¿cómo se consigue el adapter del VR para PlayStation 5? Mira, yo puse ahorita. Acuérdemelo, voy a estar, si no me tiras por YouTube. Tírenme por ahí, yo voy a estar tirando el link. Yo lo subí a Instagram hace una semana. Ya me llegó. No sé dónde lo tengo, fíjate. Está por ahí. A ver si lo tengo por aquí para que lo vean. No lo tengo aquí. Pero me llegó el adapter. Es bien, llega bastante rápido. Es gratis. Lo que necesitas es decir, el nombre de tu PlayStation VR. En playstation.com. Tienen ahí el enlace para tú poder pedirlo. Este, mira, Víctor Eduardo dice, Best Buy vendió hace poco. Sí, mano, han seguido llegando. Van a llegar a estar llegando poco a poco. Mira, yo vivo en tu misma urba. Invítame a jugar play. Dice Sixela03. Vamos a ver, vamos a ver si un día nos conectamos online, papi. Porque estamos full cuarentena aquí en casa. ¿Cuál es la mejor TV para el PlayStation 5? Dice J de la Rosa 4. Ahora mismito, yo creo que el LGCX es la mejor opción para... Literalmente con cualquier televisor tú puedes utilizarlo. Pero para sacarle ese 100% del provecho, yo creo que esa es la mejor opción. Disculpen. Así que eso está súper cool. Mira, Extreme Monstruo. Giga la memoria SSD de Seagate. Se puede intercambiar con la Serie S y el Series X. Si tengo ambas consolas. Sí, sí la puedes pasar. Es hot swap, pero no tienes que apagar la consola. La saca y la pone en otro lado. La mía la llevo esperando hace semanas porque la encargué online. Y la chipearon hace tiempo y todavía no me ha llegado. Así que eso está... Eso es un dolor de cabeza. Pero la estoy esperando porque sí, también estoy sin memoria. Sabieron mal el tattoo. Dice hoy en Walmart.com a las 9 Eastern. O sea que a las 10 de la mañana ahora en Puerto Rico porque estamos con Daylight Savings. ¿Ya hay disco duro para el PlayStation 5 para más memoria? No, por el momento no. Habla sobre el TV. LG, CX, OLED. Se quema la pantalla. La mejor opción es Sony X900H. Pero ¿sabes una cosa? Estás diciendo que se quema la pantalla. Yo no he visto eso en absolutamente ningún lado. Nadie hasta el momento lo ha hecho. Y yo estoy buscando un televisor. Estoy entre el Sony y entre el... También el modelo Samsung también está bueno. Pero yo creo que me voy con el LG. Con el CX. ¿Cómo se siente el Virgil Gameplay de Devil May Cry Special Edition si lo jugaste ya? ¿Sabes qué? De los pocos juegos de lanzamiento que no me enviaron el de Devil May Cry. Y como ya lo jugué, pues sinceramente no estaba haciendo mucho... No desfajé mucho por eso. Este, mira, Ángel Bernard. Saludo, Giga, viendo mi clase virtual. Y a la misma del podcast. Eso se llama multitasking. Muy bien. Eso está muy bien. Y espero que salga bien la clase. Estoy vacilando por si acaso antes de que alguien se moleste. Ya me llegó el PS5. Y Demon's Soul está. Fyre, dice Raúl Santos. Sí, está buenísimo. Pero está difícil. Incluso hoy tiraron un update de PlayStation 5. Aparentemente para mejorar el... Hacer un arreglo a la consola. Así que eso está súper cool. Gracias a todos los que se están conectando de por sí. Dale a share. Si está en alguna plataforma que te permita dar share. Como en YouTube o en Facebook. O en Instagram. Puedes darle share ahí para que tus panas vean lo que estamos haciendo ahora mismo. Este, tempranito hoy. Sí, mano. Este, Alexander, yo PR. Espera, espera a regirlo a Infinite. Eventualmente, si lo quieres jugar, mano. Este, vamos por ahí, acá. Jaden Ross, 2011. Los de PS5 pueden jugar versus los de PS4, supongo que quieres decir. Online, dependiendo del juego. Muchos títulos se igual con Xbox. Hay algunos que no se puede, la mayoría sí se puede. Mira, la última vez que pusieron el PlayStation 5 en Walmart. Lo podías comprar cuando fui al checkout. Salió toda mi info vieja. Y de aquí ya cambié. Y a lo que lo cambié, se vendió todo. Sí, mano. Es que están bien... Se están metiendo bien rápido. Para que tengan una idea, ahorita la gente de Sony anunció que... Este ha sido el lanzamiento más grande en la historia de PlayStation. Y considerando que el PlayStation 4 había tenido el mejor comienzo en la historia de la industria. Significa que han vendido más consolas que eso. Y yo sé que hay muchos scalpers que la están comprando. Pero no es, qué sé yo, no es el 50%. O sea, es como quieran, se están vendiendo la consola. Y es impresionante. He visto mucha gente y conozco mucha gente que la tiene. ¿Vale la pena el juego de Spider-Man? Sí. Si no lo has visto, yo subí el... Subí mi review a mi canal de Instagram y YouTube y en Facebook. A mí me encantó. Está súper cool. Este, no está largo como el primero, pero tampoco es que en dos horas lo termina. O sea, es una experiencia completa y está buenísimo. A mí me encantó. Acho, tengo trabajo para la semana que viene. Parece que la profe se puso a Happy Trigger. Está fastidia, humano. Mira, Jonathan Vivanco dice en YouTube. Hola, ¿sabes si la PlayStation 5 es multivoltaje? Entiendo que sí. Todo lo que me han dicho, sí. Hay varios soldados que me han escrito, que me siguen en las redes. Y muchas gracias, obviamente, por lo difícil que está pasando ahora mismo. Este, me han dicho que sí. Que yo, que sí, le está funcionando. No importa el territorio de donde estén. Algunos que están en Medio Oriente. Hay otros que están en diferentes sitios. Y le ha funcionado bien. Vamos a ver qué más tengo por acá. Este, Loquendo 11.02. Guiga, ¿cuáles son tus opiniones del Oculus Quest 2? Después de un mes de salida. Pero mira, Loquendo, no. Yo como tal no lo compré. Porque pienso que la diferencia no es tan grande como entre el primer Oculus Quest y este. Si no tienes ninguno de los dos, obviamente compré el dos, que es mucho mejor. Pero yo no pienso que, si tienes el uno, yo pienso que no vale la pena hacer el upgrade. Ahora mismo, yo esperaría para una tercera versión del Oculus Quest. Aunque el Oculus Quest está excelente. A mí me encanta el Oculus Quest. Pero no sentí la necesidad de... El primero, todavía me estoy curando con una cosa brutal. Y más después de que le añadieron lo de Oculus Link. Que te puedes conectar a la computadora y jugar títulos como, qué sé yo, como Half-Life Alyx, por ejemplo. Que se lo compré con mi dinero y me está gustando mucho. No he tenido el plan de terminarlo, obviamente. Porque me envían juegos para reseñar y he estado bregando con eso. Y ha sido un dolor de cabeza. O sea, vamos por acá, mira. Vamos por Instagram. 3DWinneker dice... ¿Qué piensas de las personas que revenden las consolas al doble de precio? Bueno, pues, hermano, cada cual tiene el derecho a hacer lo que quiera. Pienso que no es la mejor parte del mundo, pero pues... DJ Anthony dice... Mejor esperar a la segunda generación de PlayStation 5 para comprarlo. O sea, es que la segunda generación de cualquier consola puede que sean tres años, cuatro años. No necesariamente ellos van a... Eso que piensan que en meses va a pasar es incorrecto. Y las consolas no están saliendo malas, mi gente. Los problemas que hay son cosas de software. Obviamente con todo esto de la pandemia se ha visto varios problemas. El Xbox tiene problemas, el PlayStation tiene problemas. Los iPhones han tenido problemas. Eso son cosas de software. Si fuera algo de hardware, yo me preocuparía. Entonces sí hay algo que no se puede cambiar. Pero ya han tirado tres updates, básicamente, de la consola desde el que lanzó. Y están poco a poco, básicamente, eliminando todos estos problemitas pequeños. Yo, personalmente, no he tenido ningún problema. A mí me crasheó una vez Call of Duty y luego de eso no he tenido ningún problema. Eso fue la primera semana antes de la actualización. Luego de eso yo no he tenido ningún problema con ningún juego. Desde el primer... Antes de prender la consola ya yo tenía conectado el disco duro externo del PlayStation 4 Pro mío. Siempre lo he puesto en Sleep Mode. Tengo todos los títulos que han salido en el lanzamiento con la excepción de Devil May Cry y The Pathless. Son los únicos dos que no tengo. Y no he tenido ningún problema con ningún juego. Sinceramente, con nada. Así que no he tenido problemas con el DualSense. No he tenido problemas con el Headset. No he tenido problemas con la consola crashando ni frizándose. No he tenido errores graves de absolutamente nada. Son cosas aisladas. Porque tú escuchas dos personas que lo están diciendo en las redes. No significa que es un problema gigantesco. Si hay más de un millón de personas que ahora mismo tienen el PlayStation 5. ¿Qué es la probabilidad? No todo el mundo que tiene el PlayStation 5 va a decir. ¿Sabes qué? Me funciona brutal. Tú vas a estar escuchando a las dos o tres personas que tienen problemas. También gente que está simplemente mintiendo. Como la gente que está con las estupideces del Xbox y lo que sea. Las consolas yo no he tenido problemas con ninguna de las dos. A mí Assassin's Creed me dio unos problemitas en el Xbox. Pero no fue nada grave tampoco. Son cosas de software. O sea, no... Mira, el proceso regular de Q&A. De Q&A, no. Bueno, sí. De Q&A, de Quality Assurance. Que prueban las consolas y los juegos y todas estas cosas. Ha sido bien complicado este año. Porque antes tú quizás tenías personas, interns, trabajando en la compañía. Que hacían el game testing para ver todos estos problemas. Y este año realmente no se ha podido hacer eso de la manera que se hacía antes. Y pero es un poquito más complejo. Vamos a estar viendo unos problemitas de software. Vamos a estar viendo unos problemitas con los juegos así. Pero no... No es algo para preocuparse. Es algo que puedan... O sea, es cosas que puedan arreglar con software updates. Y hemos visto que constantemente todos los juegos lo están actualizando. Así que desafortunadamente sí lo han estado usando un poquito de beta testers. Pero es la realidad del año que hemos tenido. Y por lo menos para lanzar dos consolas de juegos de video. Con el power que tiene y todas las cosas que tiene. Es simplemente impresionante. De verdad. Lo que han hecho tanto Microsoft como Sony. Hay que darle un aplauso porque está brutal. Vamos por acá. ¿Qué juego tú juegas? Dice Adrián Maldonado21. Ahora en mi te estoy jugando uno. Que creo que todavía no puedo decir que lo estoy jugando. Pero principalmente Miles Morales, Spider-Man, Astro Bot, Zag Boy. Está súper cool. Estoy loco por acabarlo. Le estoy dedicando mucho tiempo. Está bien bueno. Va a tener una reseña este fin de semana. Yo soy un gamer en Univision. Pero está buenísimo. He estado jugando Madden. He estado jugando en BA2K. Estoy jugando Assassin's Creed Valhalla en el Xbox. Watch Dogs Legion. De todo un poco. Básicamente ahora en mi te estoy jugando todos los títulos de lanzamiento. Empecé a jugar que no lo había jugado tampoco. Falcon Air de Xbox. Que está bien bueno. Por lo poquito que he podido jugar hasta el momento. Pero sí. Está cool. Vale la pena el juego de Spider-Man. 100%. Está buenísimo. Horror3000. Me dice en Instagram. Giga. Podría explicar sobre los trofeos. Como el platino. Yo no entiendo. Yo solo juego los juegos sin estar pendiente de a qué trofeos gano. Mira. El trofeo de platino. No me acuerdo con lo que se llama en Xbox. Pero básicamente cuando sacas todos los trofeos del juego. El último. Es el de platino. Eso significa que ya sacaste todo el resto de los trofeos del título. Y entonces te dan este último trofeo. Como que mira. Ya sacaste absolutamente todo. Lo que podías sacar en cuanto a trofeos. A menos de que añadan algo más adelante. Con algún tipo de DLC. O contenido adicional. Vamos por acá. ¿Qué otras preguntas tengo? Vamos acá por. Antonio Maldonado. Está diciendo eso. La segunda generación de PlayStation. PlayStation. No pienso que es necesario. Mano. De verdad. Mira. Xavier Rodríguez dice. Si vuelven a atrasar Cyberpunk. No lo compro. Yo no creo que ya lo atrasen. Porque ya han salido unas copias. Por ahí. Que parece que tiendas empezaron a vender de antemano. O sea. Que ya. Ya yo no creo que lo vayan a atrasar. Este. ¿Jugaste Godford? Dice. ¿Ela con Gaming? Sí. No he jugado mucho. He jugado. Fíjate. Jugué bastante. No lo he terminado todavía. Pero voy bastante adelante en el juego. Me está gustando. Está cool. Se siente. Es de los títulos que más se siente como un juego de lanzamiento. Está bueno. No está impresionante. Hay mejores títulos para el lanzamiento ahora mismo. Pero está cool. No está malo. Fíjate. Este. Este lanzamiento de consolas para el PlayStation y para el Xbox. No tiene ningún título malo. Y eso es impresionante. Sinceramente. Tener un lanzamiento de consolas que no. Que no hay ningún título que sea estúpidamente fatal. Aunque. Sí. Yo creo que. En Bright Memory. Les voy a ser bien sinceros. Lo he estado jugando para reseñarlo. Para terminarlo este fin de semana. Y de todos los títulos que he probado hasta el momento. Yo creo que es el menos que me ha gustado. No está malo. Pero. No. Hasta el momento no lo puedo recomendar. Vamos a ver si pasa algo y se pone bien bueno. En los últimos momentos del título. Pero hasta el momento. No hay break. Oye. ¿Juego de Godfrey Scope o Single Player? Las dos cosas. Piensa en Destiny. Y puede más o menos tener una idea mejor de cómo es que funciona. Mariano. Tomes. Hola, Guiga. Saludos desde Argentina. Muchas gracias por el apoyo. Por ahí por YouTube. Reply into. O sea, un reply. Ayer prendí el PlayStation 4 Pro. Y lo encuentro súper lento al lado del PS5. Dice Daniel Río. ¿Sabes qué? Eso me pasó también con el Xbox. No sé qué hice. Estaba verificando algo de la consola. En el Xbox. En el One X. Y lo sentí tan lento. También con el PlayStation 4 Pro. Yo dije. Esto es una diferencia. No puedo regresar para atrás. Esto es un cambio. Esto del SSD. Ha sido un palo para poder mejorar la experiencia. Mano. De verdad. De entrar y salir de los juegos. Está bestial. Efraín. Eloy. Reyes. Saludos, Guiga. Estoy buscando un TV bueno para el Xbox Series X. O ese, supongo. ¿Cuál me recomienda? Vuelvo con lo mismo. Yo creo que el LG G. El LG CX. Es simplemente la mejor opción ahora mismito. Si lo consigue. Está difícil conseguirlo. Porque yo estoy buscando para comprarme uno. Y está imposible ahora mismito. Efraín. Eloy. Reyes. Saludos, Guiga. Estoy buscando. Ya lo contesté. Disculpa. Tengo ahí a Julio Vega. Es un duro en los comentarios del PlayStation 5. Siempre estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. No es que siempre esté correcto. Pero trato de darle información con todo lo que sé. Alexis Snow. Dímelo, Guiga. Saludos. ¿Qué juegos debo tener sí o sí para PlayStation 5? Excelente pregunta. Yo pienso que, bueno, obviamente depende de lo que te guste. Pero si quieres realmente sacarle provecho a la consola, yo diría que Spider-Man está bien bueno. Demon's Souls está brutal. Y Call of Duty. A mí me gustó mucho. Está bien bueno Call of Duty. Pero más que nada, mano, la implementación de los triggers, de los adaptive triggers en este juego está bestial. Yo creo que esos tres, Spider-Man, Demon's Souls y Call of Duty son tres de los que deberías tener en la consola. También, si eres fanático del baloncesto, NBA 2K es una versión totalmente diferente al juego que vimos lanzar para Play 4 y Xbox One. Y está bien bueno. Y Zagpo, si te gustan los juegos de plataforma, está buenísimo. Pero si tienes el PlayStation 5, te recomiendo 100% que juegues Astro Bot. Astro Bot está súper cool y es gratis. Está ya preinstalado en la consola, así que no te tienes que preocupar ni por comprarlo. Saludos, bro. ¿De cuántas pulgadas mínimas recomiendas para el 4K? El espacio sería pequeño. Si el espacio es pequeño, te puede ir con un 48, un 50 y pico. Obviamente, quizás no menos de 46, 46, 48 por ahí. Quizás no menos que eso, porque entonces realmente la diferencia no la vas a detectar como quiera. Pero ya, si puedes más o menos un tamaño así, te cabe en el espacio donde vas a estar jugando, pues es una buena opción. Dímelo, Giga, que es la que hay. Fan L. Rivera, Rosado, si se queman. Si deja mucho tiempo una ventana, por ejemplo, Discord o cosas así. ¿Ok? No, ok, también no sé. Este, ah, tú dices lo LG. Sí, pero si lo vas a dejar con una imagen estática a 9 horas, se va a quemar cualquier televisor. Eso, eso, eso son otros 20 pesos. Eh, y no es que se queman. Yo sé que tú dices, el burning en la pantalla, pero no hay break. No hay un TV que sea, que no sea para rico, dice Tommy, de ese virus. Sí, mira, cualquier televisor, 1080, lo que sea, cualquier televisor te funciona con las consolas. Lo que te estoy diciendo es que cuando me preguntan si para sacarle provecho el 100%, es una pregunta diferente que qué cosas te funcionan. Te vas a disfrutar los juegos igual. Obviamente hay cosas como los 120 Hz, el variable refresh rate, todas esas cosas, el G-Sync, el V-Sync, el V-Sync, todas esas cosas son funciones aparte que tienen las consolas, que no están disponibles en todos los televisores, pero te lo vas a disfrutar como quieras, mano. O sea, yo tengo un pan ahora mismito, que él está, saludo ahí a Pedrito si ve el show después, pero él se está mudando ahora mismo, y en lo que termina en la casa, que creo que falta un par de semanas, pues se quedó con los papás un momento, y el televisor que tiene en el cuarto es un 1080, o sea, no un televisor 4K ni nada así, y le llegó el PlayStation 5 en mi semana, me encantaría verlo en 4K, pero como quiera se lo está disfrutando y como quiera se va a ver brutal los juegos, porque sí, tiene mejor resolución, pero como quiera los visuales se van a ver cómo se van a ver, el Ray Tracing si lo está usando se van a ver cómo se va a ver, todos los televisores ahora mismo te corren por lo menos los juegos hasta 60 Hz, así que no hay que tener, o sea, no te tienes que, no es algo que tienes que comprar un televisor necesariamente, es algo que la mayoría de las personas nunca van a tener un televisor durante esta generación, que quizás te corra 120 Hz, la gente no compra televisores tan corrido, así que no te preocupes, no te tienes que, no te tienes que tirar contra el piso por eso. Extreme Monstruo, como te dije, dice que tal Godford, lo recomienda, pues está cool, pero no está tan bestial, o sea, no es el mejor juego, si vas a escoger entre otros juegos que están disponibles para el lanzamiento, yo mejor me iría con Assassin's o me iría con Demon's Souls, pero está bueno, o sea, no está malo, pero sí hay mejores opciones. Este, Xavier Omar Tatu dice, Bethesda va a hacer juegos para PlayStation 5, pues mira, no han confirmado que sí, no han confirmado que no, por lo que están diciendo, yo asumo que así algunos de los títulos por lo menos van a estar llegando para PlayStation 5, y también posiblemente para o el Switch, o la próxima consola de Nintendo, así que algunos van a ser quizás exclusivos de Xbox, pero por lo que han dicho, aparentemente no, ellos dicen que quizás lo van a tener primero, quizás lo van a tener mejor, o quizás la mejor opción para todos estos dos títulos, pues va a estar ahí. Lo que sí es que en Xbox va a estar en Game Pass, o sea que eso sí ya se confirmó, o sea que no va a tener que pagar por ellos si tienen el servicio de Xbox en Game Pass, específicamente sumó que el Ultimate. Pero posiblemente llegan igual que los juegos de Minecraft y eso. Maldina González, hola Giga, ¿cuándo van a vender en Walmart los PlayStation 5 en las góndolas? No sabría decirte. Eso en las góndolas yo creo que va a ser un poquito más complejo por la situación del COVID, y para la gente me ha escrito y como que no creen esta excusa, pero la realidad es que no es lo mismo que abran las tiendas para tú buscar un sinnúmero de productos que para ir a buscar un producto específicamente. Y el PlayStation 5 es de las consolas con mayor demanda que yo he visto en los 20 años que yo llevo trabajando en la industria, llevo 16. En todo este tiempo que yo llevo trabajando en la industria, en los medios de comunicación, más el tiempo que trabajé antes en tienda y eso, desde el PlayStation 2, yo nunca había visto una demanda de esta manera. Ni con el Wii, ni con el PlayStation 2, ni con el PlayStation 4, ni con el Switch. De verdad que para un lanzamiento, por lo menos, porque obviamente este año el Switch ha estado súper popular, el PlayStation 4 también, pero para un lanzamiento ha sido de las consolas más populares que yo he visto en el tiempo que yo llevo trabajando en esto. Bueno, es buena jugada lo de Red Dead Redemption Online. Mira, lo que está diciendo acá lo de Red Dead Redemption Online es que básicamente Red Dead Redemption van a separar el online del juego principal. Yo pienso que ha sido una buena movida, pero sinceramente yo no soy tan fan de Red Dead. El juego a nivel técnico es una belleza, pero a mí me aburre. Personalmente no es mi estilo de juego. Me gustan los juegos de mundo abierto, pero siento que es aburrido y yo sé que a mucha gente le gusta. A mí me pasa lo mismo con Fallout. Yo no soy muy fan de Fallout. Entiendo por qué a la gente le gusta. Son juegos que usualmente están de hecho de una manera excelente. Nunca he sido muy fan. Eso no significa que... porque es que la gente piensa que si a uno no le gusta algo, automáticamente uno está diciendo que es una basura. No. Igual que, por ejemplo, Smash Brothers. Yo nunca he sido fan de Smash Brothers. Pero yo aprecio lo preciso que es el control. Sé que es bien entretenido, pero yo prefiero otro tipo de juego de pelea, más como Street Fighter, Tekken, como Dragon Ball FighterZ. Algo así es más para mi gusto. Y personalmente, si fuera a comprarlo, no lo compraría. Red Dead quizá lo hubiera comprado. Pero algo como Smash, por ejemplo, no es algo que me llama mucho. Igual con Fallout. Y lo que te digo, entiendo 100% por qué a la gente le gusta y cuál es todo este rush de las personas. Lo mismo pasa con Skyrim. Es un juego que me he disfrutado, pero no es un juego que me llena. Que yo digo, este es de los favoritos míos de la historia. Entiendo por qué a la gente le gusta, pero no. No es para mí. Yo tengo un OLED B9 hace un año y tiene riesgo de que se queme. Pero en casos extremos, pero tienen sistema para que no pase. Exactamente. ¿Qué piensas de las personas que revenden las consolas a doble el precio y 3D Winninger? Mano, es lo que te digo. Tú legalmente lo puedes hacer. Y mano, estás tratando de sacar dinero extra. Si lo compras a precio elevado, yo sé que la gente se desespera, pero mientras más le compren esas consolas a esos precios, más la gente lo va a estar haciendo. Es tan simple como eso. Vamos a ver qué tengo por acá. OK, CJR, la serie S es buena opción para jugar los juegos exclusivos de Xbox y el Game Pass, mi plataforma principal sería PlayStation 5. Mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo sé que la diferencia en costo entre el serie S y el X aparenta ser bien grande con 200 dólares, pero considerando el espacio ilimitado que tiene el serie S, yo pensaría que como quieran mejor opción, aguantarte un poco y mejor comprar el serie X. El serie X tiene mucho más power. Es algo que va a ser future proof. Y yo sé que mucha gente piensa, pues voy a estar usando Game Pass. Pero cool, pero lo que hemos visto hasta el momento es que muchos de los títulos están corriendo 1080 en el S. Y como quiera, aunque esté usando Game Pass, la mayoría de las personas descarga los juegos de Game Pass. O sea que no va a tener tanto espacio. Creo que son como 300 algo, no me recuerdo el número exacto, 300 y pico de gigas que tiene de almacenaje. Y yo personalmente aconsejaría si puedes esperar y entonces guardar el dinero. Puede que sea económico, porque sí hay un montón de dinero que uno está gastando. Este es mi trabajo, pero como quieras, es algo que yo tengo presente que no todo el mundo puede decir, coge aquí 3 mil dólares para comprar juegos de video. Pero si puedes hacer eso, yo pienso que eso es una mejor opción. Si vas a dar el brinco a Xbox, aunque sea para una consola secundaria, yo personalmente me iría mejor con el X que con el S. Por la memoria y el power y todas las cosas adicionales. El power no es todo, pero tiene mucho menos RAM, aunque tiene un procesador bien potente. Tiene menos GPU también, el power de GPU. Y eventualmente va a ser algo que no va a ser la mejor experiencia para muchos de los juegos que van a estar saliendo. Si vas a jugar solamente juegos de Xbox One, quizás sale mejor comprando un Xbox One y jugando Game Pass o jugándolo en PC. Pero si vas a entrar a comprar un Xbox de la próxima generación, no es que el S sea malo, pero el X es mucho mejor. Y esa es mi opinión realmente. Yamil Bey dice, huepa, que es la que hay. Yaxiel Horta, ¿qué te recomiendas para sacarle full al PlayStation 5? Si te importa el precio, si te puedes decir el modelo para buscarlo y dónde comprarlo y cuánto cuesta. Mira, es lo que estaba mencionando ahorita. El LG CX, yo pienso que es la mejor opción ahora mismo. Si no, está el H900 X, creo que es, de Sony. También son dos opciones bien buenas. El de Sony está como en mil dólares más o menos. El LG está entre mil trescientos algo y mil quinientos. Depende si lo consigues, porque mucha gente lo está buscando por eso mismo. La ventaja que tiene el LG es que los cuatro puertos son HDMI 2.1 y tiene algunas funcionalidades que son mejor que el Sony. Aunque el Sony, el H900 R o X, no me acuerdo, creo que es X, es excelente también. También hay un modelo que es el Q80T, si no me equivoco, de Samsung, que también es bien bueno, pero entre los tres, creo que el Samsung solamente tiene un HDMI 2.1. El Sony creo que tiene dos puertos HDMI 2.1, si no me equivoco. Así que te bregarían para las consolas, pero pues eso es una opción. Mira, Lina, Liancie, el 2017 guía, cuando dejas tu PS5 en REST mode, ¿te ha amanecido apagada? Nunca. Eso es lo que te digo, yo nunca he tenido ningún problema y la estoy usando Day One. Ahora mi mito está prendido el PlayStation. Y sabes, desde que estoy haciendo esto, ahorita hice una entrevista que voy a estar este fin de semana y te busco la información, pero voy a estar en televisión en Perú, haciendo una entrevista por allá con ellos, súper cool, gracias a los muchachos por allá, de The Gamer Show. Y llevo jugando con el PlayStation todo el día y estoy jugando muchísimo porque estoy reseñando los títulos y no he tenido ningún problema. Puede que tú sí, puede que yo no, puede que... Depende, bueno. Pero en realidad el caso son cosas de... ¿Qué te digo? Problemas de software. Es cosas que pueden ir mejorando. Hoy mismo tiraron un update. Quizás eso es el remedio para eso, pero no sabemos. Este... ¿Cuál es tu juego favorito? Dice Andrían Maldonado21. Ana, es que sacar solamente un juego favorito es súper difícil. Yo te diría que si estamos hablando de series, creo que de Metal Gear, posiblemente mi serie favorita. God of War, me encanta. De esta pasada generación, creo que mi juego favorito fue Horizon Zero Dawn. Eso yo creo que es lo más fácil que puedo decir así. Ese es de mis juegos favoritos. Me encantó Ghost of Tsushima, The Last of Us. Yo creo que el mejor juego que he jugado en mi vida es The Last of Us 2. Y yo sé que mucha gente piensa que sí, que no, que lo que sea. Pero como es par de cosas de opinión, yo pienso que es de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Pero de favoritos, que es algo diferente. Esta generación, yo creo que Horizon Zero Dawn es de mis juegos favoritos. A mí me encantó de pie a cabeza. Ese juego está excelente. Tengo aquí a Jan360. Dímelo, guía. Saludos siempre. Te sigo desde Texas. Muchas gracias por el apoyo. El Phalanx dice, o Phalanx, dice, vale la pena un PS5, si solo tengo un TV 1080. Sí, mano. Es la cosa, te lo puedes disfrutar como quieras. O sea, los juegos van a correr súper bien. Obviamente no vas a gozar de la resolución 4K, pero eso quizás más adelante compra un televisor 4K. Están bajando mucho de precios. Y más adelante vas a tener más opciones que puedan aprovechar toda la funcionalidad del PlayStation 5 y el Xbox Series X y ese. Así que, no importa. Vamos por acá. Joel J. Rodríguez, guía. ¿Todos los juegos de la nueva generación van a correr a 60 frames o eso depende del developer? Depende del developer. Si ellos piensan que prefieren utilizar los recursos para otra cosa en el juego, puede que corra a 30 frames. Puede que algunos corran a 60 frames. Todo queda en las manos de los desarrolladores. Es algo que no... No sé. Es algo que... Es opción del desarrollador, hermano. Y muchas veces dicen, mira, o sea, es que yo prefiero tener los mejores efectos del mundo, las mejores animaciones faciales, las mejores texturas, lo que sea. Y quieren un look cinemático y quizás se van a 30 frames para que sea más cinemático que quizás a 60. Es opción del desarrollador como quieren usar los recursos que tienen disponibles a sus manos para poder crear esta experiencia. No todo tiene que correr a 60 frames. Hay juegos que corren excelente. ¿Cuántos juegos buenísimos no hemos jugado que corren a 30 frames o menos? Obviamente, lo ideal sería que corren a 60 frames específicamente para juegos de acción o quizás hasta 120 frames como están haciendo muchos títulos. Pero al final del día, sí, queda en las manos del desarrollador. No solamente si es lo que quieren hacer, pero también no todos los desarrolladores tienen el mismo nivel de talento y algunos que no pueden exprimir ese poder extra de estas consolas o de cualquier consola para poder sacar 100% el provecho. Diego José Nazario Baez pregunta por Facebook. ¿El upgrade del PlayStation 5 es gratis o tenemos que pagar por si queremos jugar los juegos de PlayStation 4? Ok, los juegos de PlayStation 4, literalmente el 99% de todos los títulos, más de 4.000 juegos de PlayStation 4 funcionan en el PlayStation 5. No tienes que pagar por utilizarlo en el PlayStation 5, los juegos de PlayStation 4. Hay algunos títulos que tienen upgrades, por ejemplo, como Call of Duty, tienes que pagar 10 dólares para poder tener la versión Next Gen. Madden y FIFA va a tener un upgrade gratis. Rainbow Six Siege va a tener una actualización gratuita. También Destiny y otros títulos. Fortnite va a tener un update gratis. O sea, todos estos títulos, hay mucho Assassin's Creed, Watch Dogs, que lo puede hacer el upgrade a Next Gen con función de Next Gen gratis. Hay algunos que no van a tener upgrade y simplemente van a tener mejoras si lo estás usando en las nuevas consolas. Y hay algunos títulos como NBA 2K, que son experiencias, literalmente es un juego diferente. NBA 2K 21 para PlayStation 5 y Series X y Series S. Voy a decir series, o olvídate. Asuman que si estoy siendo el X, también estoy hablando del S, porque estar brincando es un dolor de cabeza. Pero tienes que pagar por el juego básicamente totalmente nuevo, porque es un juego nuevo. Es un juego totalmente diferente, no es el mismo code. Ellos desarrollaron este juego aparte para que funcionara de esa manera. Así. Así es que brega la cosa. Y de verdad es una diferencia diferente. Tengo acá a Will. Mira, yo tengo la primera versión de PlayStation 4 desde que salió y todavía me sigue dando gato. Exacto. Yo también, yo tengo todas mis consolas de lanzamiento. He hecho upgrades, por ejemplo, el Xbox One yo lo cambié, pero porque quería el Blu-ray 4K lo cambié por el S antes de que saliera el X, el Xbox One X. Luego Microsoft me envió el X y pues entonces tengo las dos consolas. Pero fue por eso, más que nada, pero la consola funcionaba súper bien. Hice el cambio porque quería un 4K Blu-ray Player y pues me fui por ahí. Este, a ver por acá. Tengo a Raúl Santos, me gustaría verte jugando de nudo. Suerte ahí. Eso, no juego así. Esta oficina hace un frío increíble. El airecito ese que están viendo ahí en la parte de arriba, enfría bien brutal. Ahora mismo tengo los pies azules casi. Skin Killer 96. Mira, no sabes si las personas que proordenaron la PlayStation 5, las primeras reservas, ya están llegando. Llevo esperando. Me dice que llega el 30 de noviembre, pero han recibido actualizaciones de por dónde va. Es que no sé dónde lo proordenaste. Depende de las tiendas, depende. Hay demasiados factores. Muchas personas han preguntado, mira, ¿cuándo me llega la consola? No sé realmente. Eso depende del correo, eso depende del carrier, si es UPS, FedEx, DHL, como sea. Y dónde lo compraste. Dependen muchos factores. Si fuiste los que los compraste el primer día, pero no tenían suficientes consolas, quizás vayan a una segunda tirada. Son muchos factores. Es imposible tú preguntarle a alguien y que sepan. A lo mejor que llames directamente a la compañía o sigas el tracking number, no hay forma de saber. Por ejemplo, porque yo sé que mucha gente me ha estado preguntando esta semana. Los que me siguen en el despelote vieron que Bulbú subió, que yo le conseguí un PlayStation 5. No fue realmente que conseguí ese PlayStation 5 para Bulbú, no fue que le conseguí nuevo. Yo, para asegurar mi consola, porque Sony no me la envió, yo la pude preordenar en una tienda y también la preordené online. El día que comenzaron las preordenes, la conseguí en Amazon. Y yo dije, las voy a dejar las dos preordenadas porque si no, pues se la puedo vender a alguien, que se la vendí al costo de por si no. Y se sabe por cada subirle el precio. Y le pueden preguntar. Y lo que hice básicamente fue, yo dejar cuál de las dos me llega primero, porque hay veces que uno compra online y puede que el título o la consola te llegue antes de tiempo, te llega después lo que sea. Y dije, pues está bien, no la voy a cancelar. Y me preguntó y me dijo, mira, quiero esto. Estaba pensando que palar y lo que sea. Y yo dije, pues está bien, pues si quieres, cuando llegue, me da los chavos y te la doy. Y pues básicamente eso fue lo que hicimos. Y me llegó, creo que fue el lunes. El lunes fue. El lunes. Creo que si no me equivoco, me llegó el lunes y se la pude dar ayer. Así que eso fue lo que sucedió. No es que consiga los PlayStation, no es que los vendo. Yo realmente no vendo consolas ni nada así. Que por sí, pueden buscar en Celebideos también. Estoy mandando saludos por allá para personas que quieran hacerlo. Está súper cool. No le preocupo todavía. Me enviaron algo ahorita. Voy a ver si lo grabo después de que termine aquí. Hacer el live con ustedes. Vamos a ver qué está por acá. Saludos Kiga. ¿Quién crees que gana el Game of the Year? Dice Eddie Xavier López Pérez. Sinceramente creo que va a ser The Last of Us. Sé que ha tenido mucha prensa negativa y muchas personas que nunca jugaron el título hablando muchas cosas del juego. Puede que tú tengas, ¿cómo te digo? Puede que tenga tu idea de qué quería hacer la narrativa o no. Yo siempre he pensado que eso es una mentalidad bien rara porque yo quiero que me sorprendan. O sea, mira lo que pasó con las últimas tres películas de Star Wars. Hicieron Force Awakens, una película súper exitosa, súper entretenida. Todo el mundo es lo mismo que hicieron en Star Wars en las películas anteriores. Es lo mismo. Están haciendo lo mismo. Tiran de las Jedi. Hacen algo totalmente sorprendente y diferente. Ah, que son Star Wars, que cambiaron, que no es lo que yo pensaba. ¿Y qué hacen entonces? Vienen entonces para Rise of Skywalker y vuelven a tratar de arreglar todas las cosas y hacerlo más como tradicionales. Ah, pero eso era lo mismo. La gente no se decide. Yo pienso que cuando tú vas a ver algo, sea una película, sea una serie de televisión, sea lo que sea, tú buscas que te sorprendan. O sea, si tú empiezas a ver, por ejemplo, Game of Thrones o Breaking Bad o empiezas a ver Walking Dead o juegas The Last of Us o juegas cualquier cosa que tenga una narrativa, para que si ya tú piensas, si van a hacer todo lo que tú piensas, no es tan importante. O sea, la gente se sorprendió en Game of Thrones por las cosas que empezaron desde el primer season, que tú decías, eh, a rayos, todo esto son un montón de cosas inesperadas. Y eso fue lo que a la gente le gustó. Llega el punto que las personas empiezan a hacerse la película y hacer su propia narrativa y entonces nunca va a estar satisfecho con lo que hagan, porque es algo totalmente diferente de lo que tú esperabas. Pero aún así, contestando tu pregunta, yo pienso que el juego que más posibilidades tiene de ganar el juego del año es The Last of Us. No importa lo bueno que sea Cyberpunk, salió después de las nominaciones, específicamente hablando de los Game Awards. O sea, que no es elegible. No importa, puede que sea el mejor juego de la historia, pero este año no está elegible. O sea, que este año no competiría directamente contra The Last of Us. Y para mí, yo pienso que tiene unas posibilidades gigantescas. Yo también voy a estar haciendo una lista de los mejores juegos de esta generación y también los mejores juegos del año. Por supuesto que eso lo hago todos los años y lo he hecho por un montón de años consecutivos. Así que voy a estar haciéndolo también este año. O por ahí, mira, Eduardo Muriel. Hola, guía, buenos días. Espero que no vuelvan a atrasar Cyberpunk, porque por eso no lo he proordenado. Yo creo que ya no lo van a atrasar. Sinceramente, yo pensaba que lo deberían dejar para el año que viene, pero no. Yo pienso que viene ahora. Benny Abril. Pero que se juega online de PlayStation 4, ¿se pueden jugar en PlayStation 5 online? ¿El disco de PS4 en PS5? Sí, 100%. Igual, lo que tienes que usar en PlayStation Plus, pues tienes que usar en PlayStation Plus, pero fuera de eso es lo mismo. Ángel Morales. ¿Qué consola recomiendas para personal streamer? Depende, depende de qué vas a streamear. Para personas, streamer, perdóname. Depende de lo que vas a streamear. Realmente, si vas a streamear un juego de Xbox, pues obviamente el Xbox. Las dos ahora mismo se conectan súper bien con los capture cards de Avermedia y del Gato. Así que si vas a conectarlo directo hacia la computadora, no creo que tengas ningún problema con ninguna de las dos consolas. O con las consolas anteriores tampoco. Que llegue tu podcast número 100 para ganarme algo. Sí, mano, ya este es el 97. Pronto voy a estar haciendo uno giveaway. Tengo un Dual Sensei para regalar. Tengo unas cositas bien cool de Monster Energy. Así que vamos a estar regalando unas cositas bien cool. Emanuel Padilla. Tengo el Samsung OLED Q1 es 0T. Yo sé si es 0T o T. Tiene que ser 0T. Y está a otro nivel. Lo único que no tiene es Dolby Vision. El CX tiene todos los specs, pero funciona mejor en cuarto oscuro. Sí, porque es OLED. El Q1 907 funciona mejor con claridad. Sí, eso es así. Vamos por acá. Pregunta, si solo pudiera escoger uno, Spider-Man o Assassin's PS5. Eso está difícil. Los dos me gustaron mucho. Assassin's, la experiencia es mucho más amplia. Estamos hablando de un juego masivo. Pero Spider-Man es una belleza de juego. Está súper cool. Eso está bien difícil. Si es por tiempo de juego, me iría con Assassin's. Aunque tiene un montón de problemas técnicos, pero me iría con Assassin's. Pero si no, de verdad, Spider-Man está buenísimo. A mí me encantó Spider-Man. Incluso, este Assassin's Creed, para volver con Assassin's rapidito, es de mis juegos favoritos de la serie. Está justo ahí con Black Flag y con Assassin's Creed 2, en mi opinión. Oye, dos veces me ha pasado en la página de Walmart que cuando añado el PS5 en el carrito y le di Checkout, me dice que no la puede enviar por algo del zip code. No sabría. Si te supone que te esté funcionando, porque sí envían para acá. Kika, si pongo los juegos de PlayStation 4 en un disco duro, ¿puedo bajarlos directo desde el disco duro? ¿Puedes jugarlo directamente desde el disco duro? Sí. Yo lo tengo así en mito, igual que en PlayStation 4. Funciona igual y también en el Xbox funciona igual. Vamos a hacer algo. Mira, mira qué bonito. Mira, como el papis que es el tubo en la gente. Están brutales. Hay unos bloques. Spameando, spameando. Juan Luis Valentín, saludos hermanos, bendiciones. De parte de Condor Boricua, saludos a todos. Feliz Navidad. O sea que ahí tienen felicidades ahí de Juan Luis Valentín. Jonathan Vivanco, me dice en YouTube, ¿qué opinas de las nominaciones de Mejor Juego del Año? En el Golden Joystick Award 2020 de Last of Us 2 ganó el Game of the Year. Sí, es lo mismo que he estado pensando, hermano. Héctor Hernández, ¿ha jugado Bright Memory? Si lo jugaste, ¿qué te pareció? Ahorita lo mencioné un poco por encimita. No me está encantando. De verdad que no es... Yo pienso que de todos los juegos de lanzamiento o disponibles para el lanzamiento, yo creo que eres de los más flojitos. Sinceramente, no me está gustando. Se ve cool en algunos aspectos, pero lo siento súper genérico. Lo siento... Me acuerda hasta Haze. Entonces, si sabes qué es eso, sabes por dónde voy más o menos. Ricardo Jiménez, Alan Castro, Giga Saludos. ¿En qué TV estás jugando? Pues he estado variando. Ahora mismo estoy jugando con un televisor 4K Sony, con HDR. No me acuerdo el modelo, sinceramente. Llego con él como dos años. Pero no me acuerdo el modelo. Te voy a ser bien sincero. No me acuerdo. Vamos por ahí. Eduardo Muriel. Creo que hoy habrá otro update para el PlayStation 5, según leí. Ya salió. Pero ahorita, ahora son 800 y pico de giga. Cuando prendí el PlayStation esta mañana, ya había hecho la actualización. Así que, si ya está disponible, también es para mejorar con la estabilidad del sistema. Este, vamos por ahí. Hay muchos TV que corren bien con el PlayStation 5. Yo tengo un LG NanoCell y me da perfecto. Dicen NandeAlexis1982. Sí, mano. Te funciona súper bien. Este, mira, alguien me pregunta por aquí, Benba2323, ¿por qué no sabes qué hay? Mira, ok, la gente en las tiendas. Vamos a darle el test. Ok, es como es. La realidad del caso es que nadie sabe cuándo van a estar llegando a las consolas. Nadie. Absolutamente nadie en el planeta Tierra. Las únicas personas que saben son la gente internamente en Sony. Conozco mucho hasta a los compradores de las compañías y, sinceramente, ni sé qué es lo que va a estar trabajando de eso. Así que, eso es la realidad del caso. Esto ha pasado en todos los lanzamientos que yo llevo trabajando desde el 2000, desde el PlayStation 2. Y así, así que funciona, sinceramente. Hasta que no ven los manifestos del Shipping Notice, que dicen, mira, ya vienen en camino, qué sé yo, cierta cantidad de consolas. No lo saben. Este, Eduardo Muriel, este, ¿crees que hoy habrá otro? Perdón, eso ya lo leí. Esta semana no va a Borsuquiga. José Arroyo, sinceramente no sé. No sé qué vamos a estar haciendo. No he hablado con Frankie. Consiguimos un PlayStation 5, como hiciste lo de la vulva y hablamos de dinero. No, no lo estoy vendiendo así, sinceramente. Lo que expliqué ahorita. O sea, fue algo que tenía otro, que me llegó, obviamente, porque lo necesito para el trabajo. Y, pues, no cancelé la otra orden y se lo vendí literalmente. Le cobré el EWU y el PlayStation. Este, así que, eso fue lo que sucedió. Panita, y fue la primera que me lo pidió. O sea, que fue por orden de llegada. No fue por nada de esto. Excel. Este, a mí me da crash algunos juegos en PlayStation 5, pero es normal. Cualquier otro juego puede dar crash en PC, PlayStation 4, Xbox, Switch, iPhone, donde sea. Hasta en el NES se utilizaban los juegos. Excel, tienes toda la razón del mundo. Y eso es el punto que he querido llegar a muchas personas. Si fuera un problema de hardware, que fuera ya algo físico de la consola, como era el Red Ring. Que ya eran unas soldaduras que estaban dando problemas con la consola. Eso es preocupante. Pero si hay algo de software que realmente puedan tirar un update y mejorarlo. No me preocupa mucho. Y más en la situación que hemos tenido a nivel global. Yo pienso que ha hecho un trabajo excelente para esto. Este, Vega Vélez ese julio. Los audífonos de PlayStation 5 se ven brutales. Son súper livianos, pero se escuchan un poco bajo. Pero creo que es, depende del juego. Fíjate, yo no encuentro que se escuchan bajo, mano. A mí me encantan. Yo pienso que, sinceramente, son los mejores headphones que ha tirado The Gaming PlayStation. A mí me encantan. Están súper cool. La batería dura bien. Se cargan rápido. Los encuentran súper cómodos también. Fíjate, ¿sabes qué? Esto, lo que me están viendo por acá. Pienso, o sea, lo que me están viendo, lo que están escuchando el podcast cuando lo suba. Este, yo, al principio y después, no sé cómo va a funcionar eso. Pero son súper cómodos. De verdad que me ha gustado mucho la experiencia de los headphones. Fernando Barros Sánchez. Yo no he tenido problema con ninguna de las dos. Yo tampoco, mano. Ven, mira. Leslie Iván Torres dice, a mí me funcionan perfectamente. No tengo problema. La mayoría de la gente no tiene problema. Esa es la cosa. Cuando la gente dice, mira, que yo estoy haciendo, que todo el mundo tiene problema. Yo, no, mano. No, porque tú escuchas dos o tres personas roncando las redes sociales o gritando. No significa que hay problema. Es como cuando tú ves que de repente, ah, que The Last of Us va a ser un fracaso. Todo el mundo está gritando y peleando. Y el juego vendió excelente. O sea, es de los juegos más exitosos que ha tenido PlayStation en su historia. Bueno, son cosas de siempre, la gente que hace ruido son los más que se escuchan. Pero no necesariamente significa que son muchas personas. Hemos visto también, ah, esta película que es una basura, que no se va a ver. Y de repente, el primer día rompe un montón de marcas mundiales. Siempre ha pasado así. Por eso a mí me preocupa mucho cuando, a menos de que sea algo que realmente yo sepa que es un problema. Porque alguien me ha escrito, ¿por qué no han dicho el problema de tal cosa? Alguien me preguntó, creo que fue algo de Call of Duty. Sé que Jambor ha tenido problemas con eso, pero es la única persona que yo conozco que ha tenido problemas con eso. Y el que me escribió. Y yo dije, es que no es algo común. O sea, yo he jugado, yo me paso jugando Call of Duty online. He jugado con un montón de personas. Conozco mucha gente que lo tiene. Y sinceramente, no he, o sea, fuera de Jambor, no he conocido a nadie que tenga ese problema. Y yo tengo casi 2.000 personas en PSN. Y veo gente constantemente jugando. Y de verdad, no, no, o sea, y tengo mucha amistad cercana que consiguieron el PlayStation 5 ya. Y he estado jugando con ellos y nadie me ha dicho, ah, tengo problemas con esto. Tengo problemas, todo el mundo le está yendo súper bien. Así que solamente me puedo dejar llevar por lo que he visto. O sea, y lo que he escuchado por ahí. Y nada de lo que he visto es un problema grave. Y si hay problemas aislados que hemos, pero esto pasa literalmente con todo, todo, todo lo que tú puedas comprar. Vamos por acá. Vemba 2323, que difícil es conseguirlo. Eso va a ser así, mi gente. Y pasa con todas las consolas y con la demanda, con todas las personas que están buscando el PlayStation 5. Va a seguir así. Albertino Estrada. Hola, Guiga, me acabo de suscribir ya que me gusta mucho tu contenido. Tengo la PS5 desde el día 1 y me funciona perfectamente muy bien. Saludos desde México. Muchas gracias. Te lo agradezco un millón. Oye, sí, suscríbanse. Suscríbanse, comparten, denle like. Depende de dónde esté viendo el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Y, por supuesto, trato de hacer más contenido para ustedes. Las últimas dos semanas no he tenido mucho break porque he estado pregando con los lanzamientos de las consolas. Pero ya estos días tengo varios días free. Y voy a ver si hago un par de live en estos días para que tengan, seguir contestando a sus preguntas y hacer otras cositas. Y a llegar al podcast número 100, que lo que falta son dos después de este. Y a ver cómo va la cosa. Guiga, buenos días. Te pregunto que hay de cierto que el PS5 se calienta demasiado por la memoria. Eso le di en un post. Eso es totalmente falso. Todo el que tenga el PlayStation 5 sabe que uno, la consola no hace ningún tipo de ruido. Y también corre súper chilling. Corre muy bien. Y de la misma manera. Puede que una persona tenga problemas. Puede que la mayoría de las personas no. Así que eso es... No creo que sea un problema grave para nadie. Y como te digo, muchas personas quieren estar... ¿Cómo te digo? Muchas personas quieren decir, ah, esto está teniendo problemas. Y mucha de la gente realmente está haciendo cosas falsas como lo que ha pasado con el Xbox con el humo. No nos podemos dejar llevar por todo el mundo que esté hablando cualquier cosa. Así que, ¿qué te puedo decir? Vamos por ahí. Mira, Fernando Barro Sánchez. Yo no he tenido problemas con ninguna de las dos. Ya solo leí. Disculpa. Ya saludo. Escucho el podcast a cada rato. La experiencia live es otra. Dice Jonathan González Martínez. Muchas gracias, Jonathan. Te lo agradezco muchísimo. Por eso trato de hacerlo así live, mano. También tengo que hacer unos podcasts. Obviamente, digo, también hago unos podcasts que no lo hago en vivo. A ese contexto, pregunto a ustedes un poquito más a fondo. Y también trato de tener una información un poquito más dirigida. Pero me gusta también ver cuáles son las dudas de ustedes, hermano. Porque al final del día, pues, ustedes son los que están aquí con nosotros. Gracias ahí a José Miguel Alegría, que le dio like en Twitter, al podcast. Se lo agradezco muchísimo. Regálame la tuya. Sí, voy. Sabiel Omar Tatu. Bcet va a hacer juegos para PS5. A pesar de que lo compró Microsoft. Sí, eso es parte de... Eso lo hicieron con Minecraft también. Y lo han hecho con otras compañías. No es algo súper raro. Qué bobo, 1997. Me dicen en Instagram. El juego de Harry Potter tiene fecha. Viene, creo que 2021. Pero yo creo que no tiene fecha fija. Josué JR2. Gigo, una pregunta. ¿El juego de Cyberpunk vendrá a una versión de PlayStation 5? ¿O es un upgrade de versión de PlayStation 4 para que corra mejor en el PlayStation 5? Mira, Cyberpunk va a tener una actualización gratuita. De PlayStation a PlayStation y de Xbox a Xbox. De Play 4 y Xbox One a las consolas nuevas. Lo que pasa es que la actualización no va a estar disponible este año. Eso va a ser algo que la gente de CD Projekt Red va a estar tirando ahora para el 2021 en algún momento. No tiene fecha. Pero más adelante va a añadir todo esto que tenga Ray Tracing. Y poder sacarle provecho al SSD. Y a los procesadores nuevos. Y todas estas cosas. Pero por el momento va a tener esa versión y va a poder jugar ahí. ¿Cuál es la diferencia de los dos juegos de Spider-Man? Dice Jan360. No entiendo cuál es la pregunta. Miles Morales es un juego totalmente nuevo. El remastered puede ser el juego viejo. Pero con mejoras de próxima generación. Eso es básicamente lo que es. La versión de colección lo que tiene es eso. Mira, Jason1050. ¿Cuánto es que te paga Sony? Gracias. Nada, mi gente. Nada. ¿Sabes qué? Eso es ilegal. Si me pagaran, lo tendría que decir. Para que tengas una idea. Y eso está. Eres bendito. Eres un fancito de. Lo más seguro. Un fan de Xbox. Dólido. Zoraida Soto Cancel.5. El Cristian Díaz Mino. Cartier PR. Mira, cuando ganan muchos platinos. No dan algo a juegos gratis. O algo así. Si no lo hacen, sería bueno para atraer a la gente. A jugar más con calma. Y se disfruten más del juego. Pues ¿sabes qué? Había un rumor. Hace mucho tiempo se ha intentado este tipo de cosas. Hacer algún tipo de incentivo para la gente que saque los trofeos. Pero como que nunca se ha dado. Yo pienso que a mí me gustan los trofeos y los achievements y todo eso. Pero si los saco cool y hay juegos que yo digo, ¿sabes qué? Le puedo sacar el platino y lo hago. O puedo sacar literalmente el gamer score completo del juego. Pero no es algo que me muera por eso. O sea, no es que es dicta de la manera que yo voy a estar jugando. O estoy siempre, todo el tiempo tratando de sacarlo. Este, vamos por ahí. Tengo, vamos a ver dónde más tengo personas acá. Terminé Spider-Man Miles Morales. Diantra en la madre. Y C. José y Ariel Rodríguez Febus. Si está bien bueno, mano. Jonathan Sánchez Maldonado. Los testers siempre han sido los consumidores del PlayStation 3 y 360. No te creas, mano. Sí, ha cambiado un poco la situación. Porque ahora pueden, obviamente, mejorar la estabilidad de las consolas y de los juegos luego del lanzamiento. Pero también, recuérdate, las experiencias son mucho más grandes de lo que los juegos eran para la era de PlayStation 2 y el Xbox original. Y, pues, la realidad es que si quieres tener estos juegos en algún momento en tus manos, pues, van a haber problemitas que quizás van a salir que la gente no encontró. Y hemos visto que hay glitches y hay problemas que la gente encuentra años después de que los juegos están en el mercado. Y por eso es bueno que tengan la habilidad de, entonces, actualizarlo. Pero no creo que para tanto. ¿Cuándo sale el Playboy Mansion? Ok, para PlayStation 5, no sé. Elagon Gaming, los juegos de PlayStation 4 que tienen el Game Boost, ¿tiene que correr dentro del PlayStation 5? ¿O puede usar un almacenamiento ampliado y funciona? ¿Sabes una cosa? Algunas cosas con el CPU, pues, sí, corre mejor y eso. Pero lo que tiene que ver con el loading y todo eso, pues, obviamente, tiene que estar en el SSD. ¿Qué equipo utilizas para conectar tu micrófono? Porque tengo dudas cómo hacer videos, dice Daniel del Río. Mira, yo lo que estoy haciendo, para que tenga una idea de mi setup, como estás preguntando por Facebook, que obviamente me estás viendo a través de la cámara de la Sony, yo estoy utilizando el RodePod, Mike, y lo estoy conectando directamente al Rodecaster, que es una consola que tiene cuatro canales y tiene para poner la música que están escuchando, todo este tipo de cosas, efectos, puedo grabar directamente ahí. Y lo tengo conectado a la computadora a través de USB. Y de ahí, entonces, estoy sacando el audio del Rodecaster, el audio que ustedes están escuchando en todas las redes, con la excepción de Instagram. Este, y estoy cogiendo el video a través de una Cam Link, o sea, el Cam Link 4K de la gente del gato, directamente por HDMI mini, creo que es mini o micro, no me recuerdo cuál de los dos es, este, en una cámara Sony ZV-1, que es la que estoy utilizando en este preciso momento por acá, y pasándolo a través de OBS. Este, y pues, así es que básicamente estoy haciendo, ese es mi setup, que estoy usando en este preciso momento, y una serie de luces y todo ese reguero. Y los audífonos para poder monitorear mi voz, y también escuchar que esto que está pasando con la música y eso. Vamos por ahí. UV Melvin, ¿tú piensas que vayan a tirar mejoras de retrocompatibilidad para PlayStation 5 The Last of Us Part II? Pero bueno, hay rumores que sí. Estaría cool que le hicieran, no sé si algo que están planificando, pero estaría súper cool que le hicieran, sí. Me encantaría. Isaac J. Junior Gutiérrez Piñeiro dice, Giga Beyond Light, muy bueno, y el rey está a otro nivel. Bueno, no he tenido el break de jugar. Sinceramente estoy esperando para el upgrade. Ahora, creo que es el 1 de diciembre, si no me equivoco. Van a estar tirando el upgrade Next Gen, y ahí es que le quiero meter sólido. Mira, Veles Vega ese de julio dice, Hoy Walmart Online a las 10 pm hora de Puerto Rico, habrán PlayStation 5 disponibles. Pues bueno, sí, suelta. Suelta ahí a todo el mundo que vaya a tratar de comprarlo. Obviamente, como todo, no va a tener 10 millones de consolas, así que estén pendientes. Ismael Sánchez, Giga, ¿el PlayStation 5 corre a 120 frames o todavía? Sí. Desde el lanzamiento está corriendo a 120 frames. Dirt 5, ahora Rainbow Six Siege, cuando haga la actualización, creo que el 1 de diciembre también. Call of Duty Black Ops Cold War también corre a 120 frames. Devil May Cry 5. Disculpen, el Definitive Edition también corre a 120 frames. Estoy pensando que hay más. Hay otros títulos. Hoy me llegó una actualización. Déjame buscar el email, rapidito. Voy a buscarlo. Esto es en vivo, para que vean las cosas que estoy haciendo. Road Company va a estar corriendo también a 120 frames 4K nativo. O sea que eso está bien cool en las dos plataformas. Así que son cositas que van a estar llegando por ahí. Vamos a ver qué más. A ver si me llegó algo. Me llegaron un montón de emails. A ver si hay algo interesante por aquí de gaming. Anyway, ok. Pero sí, hay un montón de juegos que están corriendo a 120 frames. Y es cosa. Lo que pasa es que no funciona igual que el Xbox, que tú lo seteas directamente desde el menú. Eso Sony lo tiene que mejorar, sinceramente. Eso no es la mejor manera de implementarlo. Tienes que cambiarlo. Por ejemplo, los settings del PlayStation te da una opción. Si tú quieres que lo juegue automáticamente, se tiren para el modo performance o el modo rendimiento. O algo así por el estilo. Creo que es que tiene dos opciones. Y entonces de ahí te daría la opción en Call of Duty. Y eso es lo que pasa. Mucha gente no está encontrando la opción, pero sí está disponible desde el lanzamiento. Eso es algo que no lo hicieron de la manera más fácil de conseguirlo, pero sí. Sí funciona así. Mira, ya hay DMD, dice DE o como sea. Es cierto que algunos juegos exclusivos de PlayStation van a salir para PC. Bueno, es cierto que hay una posibilidad de que pase, pero no necesariamente es que va a estar pasando. Hay que ver cómo fueron las ventas de Horizon y de The Stranding. Aunque The Stranding no es 100% un juego first party como tal. Fue desarrollado con Call of Duty, pero Call of Duty es como si fuera un second party. No es literalmente que están comparados con ellos. En Warzone, dice Ismael Sánchez, en Warzone como tal, lo que pasa es que eso pasó también con Rocket League. Yo creo que no han hecho la actualización como tal. Y tú estás usando la versión de PlayStation 4, aunque tenga el juego de PlayStation 5. Warzone sigue siendo el mismo. Y por eso es que yo creo que no está corriendo ese como tal en 120. Pero el resto de los juegos sí, está corriendo en 120. O sea, los que tienen la opción. Porque hay que comprar dos juegos digitales para PlayStation 4 y PlayStation 5 si es la misma cuenta. Dice Leónel Román. No necesariamente. Hay un montón de juegos que son gratis. Hay algunas versiones que sí. Hay algunos juegos que sí, igual que en Xbox. Lo que hay que comprar la versión de las dos consolas es en Xbox y en PlayStation. Que yo me acuerdo, no hay ninguno que en una de las dos plataformas hay que comprarle, en el otro no. O sea, que eso no hay que... Y muchos de ellos son versiones diferentes del juego. Las que hay que pagar usualmente. Alex Game Life dice, Bro, ¿sabes que el remote control de PlayStation 5 no hace falta si tú te ves LG porque el control es compatible con PlayStation 5? By the way, tengo el remote en venta. Ok. Sí funciona. Y también con los Sony. Y con muchos televisores. Muchas marcas. Creo que con algunos Samsung también funcionan así. En verdad yo lo compré porque se ve cool. Y es pequeño. Más que nada. Nunca viene mal tener un controlcito por ahí tirado. Fortnite todavía no tiene la versión de PlayStation 5 disponible al 100%. No, todavía. Todavía no. Entre PlayStation 5 y el Series X, ¿cuál te gusta y aconsejarías comprar? Dice Juan Pablo Puyo por Twitter. Mira, la realidad del caso, las dos consolas están excelentes. En la última semana y pico, la gente de Digital Foundry ha estado haciendo varias pruebas con varios títulos multiplataformas. Juegos que están en el Series X y en el PlayStation 5. Las diferencias son usualmente el PlayStation ha tenido mejor rendimiento en muchos de los títulos o son básicamente iguales. O sea que ahí, el boost de Power no lo estamos viendo en los juegos third parties y la realidad del caso es que, y esto haciéndome sincero, aquí ahorita alguien con poquita, poquito CPU de ellos mismos, piensa que uno es que está tirando por un lado para el otro. Pero la realidad del caso es que ahora en el 2021, ahora hay mitos, en PlayStation 5 tú puedes jugar cosas como Mars Morales, Demon's Souls, Godfall y un montón de cosas más que están disponibles para la consola, pero también, ahora en el 2021 tenemos Ratchet & Clank, tenemos Gran Turismo 7, tenemos Horizon Zero Dawn, Pearl of Forbidden West y un montón de títulos que van a estar saliendo en los próximos 12, 12, 13 meses. En Xbox realmente no tenemos un panorama de que los próximos van a estar saliendo con la excepción de The Medium y eventualmente Halo que yo sinceramente pienso que no va a salir en el año que viene, no hay mucho y es la realidad y al final del día son los juegos los más importantes. Si no hay una ventaja en cuanto a rendimiento, entonces cuál es el punto. Para eso te vas con el PlayStation que tiene más contenido, pero es muy temprano decir cuál de los dos va a ser mejor o lo que sea, esas cosas. Mejor opción, ahora hay mitos, por supuesto, en ese caso el PlayStation y también, si no lo has probado, yo sé que suena como una estupidez, pero el DualSense es un Game Changer, cambia totalmente la experiencia del juego, así que no sé qué decirte, de verdad. Mira, tengo a Marcos Urbaez, buenos días, saludos desde República Dominicana, muchas gracias por el apoyo. Voy a Puerto Rico para navidades, ¿crees que pueda comprar el PlayStation 5 en la tienda antes de Año Nuevo? Eso va a estar bien difícil, Marcos. De que tienen la posibilidad, tienen la posibilidad, pero eso es literalmente un ruletazo, tienen que tener suerte y que estén disponibles en las tiendas y sinceramente no sé, también depende de la fecha que esté llegando, no sé, no sabemos porque Sony prometió que va a estar tirando más sistemas, Microsoft ha estado tirando más sistemas también, pero se venden inmediatamente y usualmente el mismo día que tú sabes o el día antes que tú sabes que van a estar vendiendo más consolas y tenemos tanta gente que la está buscando que es medio complicado. Vamos por ahí, este, Godford dame tu opinión del juego, ya hablé por encima de eso, cómo se siempre va a hablar sin que Rocky te interrumpa, muy bien, muy bien, a mí en base no me importa, eso es parte del show, este, Leslie Van Torres, es imposible regresar a la generación pasada después de experimentar esta nueva, tienes toda la razón, buenos audífonos para el PS5, sinceramente por el precio, lo original de ellos es tan brutal, pero básicamente cualquier GFUN te funciona con la consola y aprovechalo del 3D audio, que hasta el momento pienso que nadie lo ha utilizado de una manera suficientemente buena, no sé, no sé, de verdad que por el momento pienso que nadie ha sacado el provecho al 3D audio, es algo que yo creo que más adelante poco a poco vamos a estar viendo, se escucha brutal, pero no es algo, pensar que hace mejor porque ya yo he probado otras tecnologías que tiene PlayStation, de lo mismo que están hablando que van a estar utilizando al PS5, pero pienso que hasta el momento nadie lo ha aprovechado de una manera brutal, aunque se escucha súper bien, no, no una diferencia drástica sobre el Xbox, por ejemplo, o las consolas anteriores, 60 Hz y FPS es lo mismo, ok, ok, los frames per second, FPS, le estoy preguntando Jorge Ayala García, 60 frames a la velocidad que refresca la pantalla, la imagen, la imagen de la pantalla, este, los frames per segundo, básicamente, sí, en la mayoría de los casos, es básicamente lo mismo, pero frames per second son los marcos por segundo que tú tienes en, por ejemplo, en un juego, son las imágenes por segundo que tú estás, que está creando la consola o la imagen que estás viendo, los hertz son a la velocidad que refresca la pantalla, o sea, que es lo que tú estás recibiendo versus lo que está refrescándose en sistema, es parecido, pero no necesariamente, Moisés Román dice, los LG OLED CX 55 y 65 los tienen en Costco, el único que no vi es el 48, cool, en verdad lo tengo que pasarlo, en verdad quiero tratar de conseguirlo, Cyberpunk 27.7, vendrá este año para la Next Gen, dice Juan M. Monga, Monge, perdón, no, no, este año no, la misma versión la va a poder utilizar, es un upgrade gratis, así que no tienes que ver, este, mira, Cartier PR, mire, yo he perdido la generación de Playstation 4 por tener Xbox One, estoy loco por comprar ya el Playstation 5 para jugar todo eso, todos los de Playstation 4 que me perdí, tú sabes una cosa, Cartier, una cosa bien cool es que si tienes Playstation Plus cuando tengas el Playstation 5, ellos tienen una selección de 20 títulos, que realmente, ahí está de la mayoría de los títulos bien brutales que tienes que jugar de esta pasada generación y están gratis, los descargas y los puedes jugar, de ahí te faltaría quizás Spider-Man y Horizon Zero Dawn que son dos de los mejores juegos de esta generación, pero la mayoría de los títulos grandes del Play 4 y obviamente gozó Tsushima y The Last of Us y esas cosas, pero ahí va a tener un montón de juegos bien buenos, muchos de ellos exclusivos que estuvieron bien buenos en esta generación, así que te va a curar ahí. José Junior 2, una pregunta, ¿el juego de Cyberpunk vendrá una versión de Playstation 5? Sí, eso yo ya lo contesté, entonces no voy a repetir las preguntas, mi gente, se las voy a contestar, no se preocupen. Luna Taína, ¿dónde venderán consolas esta semana que vienen en Puerto Rico? No sé, en Puerto Rico si van a vender, imagino que en Costco, Walmart, Best Buy y Sam's son las mejores opciones, que las tengan, ya eso es otra historia, de verdad no sé, no me han dado información de que las van a tener esta semana. Sí, mira, YRA89, Playstation dijo en Twitter que tendrán consolas a finales de año, que estén pendientes las tiendas, no dijo que tendrán consolas a finales de año, dicen que tendrán consolas de aquí, desde aquí hasta finales de año, ellos van a seguir enviando stock, enviando inventario para las tiendas durante todo lo que queda del año, o sea que sí, vamos a estar viendo más sistemas que van a estar llegando, pero van a estar por ahí. Vamos por ahí. Obed León 1, he tratado de conseguir un monitor 144 Hz, ¿sabes de alguna tienda? Yo creo en casi todos lados los venden, mano, sé que Walmart los trabaja, sé que Best Buy los trabaja, no sé, y creo que en Costco también los trabajan, en Costco o en Sam's, no me recuerdo en cuál de los dos, pero sí, los trabajan. Pagué 2.000 por mi Play, Miguel Nariz, y a diablo, qué mal. De la izquierda, Sony, busqué los reviews, no es para rico, y Sony comentó que le va a dar update frecuente para correr toda la nueva generación de consola, busquen y no están tanto intocables como el LG. Sí, hay una diferencia, por eso está bien cool el resto del televisor. José CMK, rumor de que Blue Point va a ser un remake de Metal Gear y me juzgué con los Monsters. Ah, brutal por lo de los Monsters. Bueno, ojalá, ojalá hagan un remake y tienen acceso a Kojima, eso sería un palo, ojalá sea real. Ya saben que ahora el 10 de diciembre van a ser los Game Awards, así que vamos a estar viendo varias sorpresas ahí, esperemos que eso sea una de ellas. Hay PS5 para todo, eventualmente van a estar llegando. Giga, ¿dónde puedo conseguir un Xbox Series X? No he podido conseguirlo en ningún lado. Dice Varela Mojica, van a estar llegando como tal, eventualmente lo vamos a estar viendo. Y están llegando, creo que ayer o no sé si fue ayer o el lunes o el domingo, sí tiraron en línea, estaban vendiendo. O sea que cada par de días están tirando, la mejor opción, busquen todas las tiendas que ustedes piensan que pueden tener en la consola o las consolas y suscríbanse a los e-mails o los mensajes de texto estos que te dan de alerta como que van a estar llegando, a ver si te dan break de llegar porque muchas veces ni a mí me da tiempo de enviarle los mensajes pero si les llega directo pueden tratar de conseguirla y sé que mucha gente la está consiguiendo así que tiene una posibilidad. JKQ96, el LGCX de 120 Hz, eso es así caballero, digo si es que caballero mala mía, no veo la foto bien. Pimentel Emanuel, pre-ordené la PlayStation 5 en Walmart, uno de los primeros en pre-order y me llega el 4 de diciembre mediante FedEx. Yo creo que las demás personas que separaron después después les llegaron. Sí, es que, bueno, es como todo, ¿sabes? Depende de los carriers también, de las compañías que están haciendo la entrega. LadyNookaGirl07, saludos, que es la que hay. Gané un PS5 con ciertos 5 dólares, tiene las ventajas. Pimentel, yo pre-ordené con Target y me llegó el domingo después de que salió. Eso está raro. Es que depende, depende de quién lo esté enviando, mano. Y realmente, ahora el mito, todo lo que tiene que ver con el correo ha estado, con la entrega, no solamente con el correo, pero también con las compañías como FedEx y UPS, están bien sobrecargados, todo el mundo está comprando online y está bien difícil la cosa para conseguir las cosas a tiempo. Ok, ¿qué me dices? Que la memoria del RAM del PlayStation 5 está fuera de contacto del heatsink y opera a temperatura más alta. No, eso no es correcto. Operar a temperatura más alta porque es bien rápida. No es que, no es necesariamente que está fuera del heatsink. Las consolas no están teniendo problemas de calentamiento, mi gente. No crean lo que están escuchando todo el mundo por ahí. Vean el teardown del PlayStation 5, que ahí tiene información correcta. Hay mucha gente que está hablando un montón de babas sin saber. Cartier dice, cada vez que veo un revendedor dando en 2.000 dólares y rifándolo, me da un coraje que quiero sacarlo por la pantalla del celular y darle una galleta. Te entiendo, mano. Amigos que trabajan de esto, vagones esperando para hoy. Ok. K. Ruiz, hola Giga, ¿viste el post de PlayStation que van a sacar más consolas antes de que acabe el año? Sí, sí, eso lo mencioné ahorita. ¿Cuál es mejor headset para jugar? Tengo PS5. Lo que te digo, literalmente, pues depende del budget, depende de tu gusto. A mí personalmente, los Astro nunca me han gustado. Me gustan más los SteelSeries en cuanto a ese tipo de headset. la gente de Corsair tiene uno bien bueno, los virtuosos están bien brutales. Me gustan mucho los de Play 5 que tiraron de Sony. Por el precio, pienso que están excelentes, están súper cool. Vamos por acá, seguir con las otras redes. ¿Crees que para diciembre ya se puede comprar más tranquilo el PlayStation 5? Dice Javan Martínez. No más tranquilo, pero sí se va a poder conseguir. Lo que pasa es que hay tanta gente buscándolo. No importa la cantidad de consolas que tire Sony, va a ser difícil conseguirla. Uno, por la situación global y dos, por la demanda, porque todo el mundo lo está buscando. Si ustedes supieran la cantidad de personas que me han escrito para poder a ver cómo pueden conseguir la consola, es ridículo. Desde que yo llevo trabajando en esto, en 16 años, nunca había visto algo así, sinceramente. Ni con el Wii, ni con el PlayStation 2 cuando comencé, ni nada de eso. Ha sido bien, 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 bien difícil. Así que eso está loco ahora me mito todo esto. Entre PlayStation 5 y Series X, ¿cuál te gusta y aconsejarías comprarla? Dice Juan Pablo Puyo. Pues lo que mencioné ahorita, mano, ahora me mito, pienso que por el próximo año van a haber más juegos que van a estar llegando para el PlayStation 5 que para el Series X. Eso no es opinión, es la realidad. Y la experiencia del DualSense está súper cool, incluso. Ahora me mito, hay un juego que pronto voy a poder hablar que lo estoy jugando y me dieron la opción que lo quieres de Series X o PlayStation 5 y le pregunté al desarrollador ¿tiene algo con el DualSense? Y me dijeron sí, tiene Adaptive Triggers y tiene estas cosas y pues dámelo para el PlayStation 5. Porque la experiencia es diferente, es la realidad del caso. La experiencia está... Si no has probado todavía el PlayStation 5, de verdad que la experiencia del control es otra cosa. Esta semana un amigo mío le llegó que lo compró con PlayStation, lo envió para Estados Unidos para casa a la hermana, la hermana se lo trajo y fue lo primero que me dijo, me dice, sí, el control me impresionó. Todas las personas que han probado el DualSense están literalmente impresionados porque no es algo que uno ha visto anteriormente. Si no lo has jugado, uno dice, es una estupidez. Sí, pero es difícil, es complicado. Vamos por acá, mira lo que hay es Yakuza Leca Dragon, dice José Rodríguez. Ese otro que no me mató, no está malo, no es malo para nada, pero es de los menos que he jugado, que me han enviado para los lanzamientos. Javier Torres, ¿viste la pre-order del casco de Mandalorian? Seguro, la problema hace rato, estoy loco por tenerlo ya. Falta un montón, eso viene 2021 y antes de eso también tengo el de War Machine que viene por ahí también. Pero sí, estoy loco que llegue. Giga, te parece el pack de Rambo de Mortal Kombat 11, dicen Kelvin Carbonell, me encanta todo lo que ha hecho Mortal Kombat 11 con los personajes extras, de verdad que están súper cool y el juego está buenísimo, está bien brutal. Cristian Mercado, ¿qué opinan de los desarrolladores diciendo que es más fácil hacer el upgrade de Next Gen en Xbox que PlayStation? Ok, para los juegos, está hablando de los juegos de Xbox One a PS4, o PS4 a PS5. Sí, porque el Xbox está hecho básicamente para retrocompatibilidad, ellos se fueron con eso en mente, por eso es que PlayStation nunca ha enfatizado, aunque tiene más juegos retrocompatibles que Xbox, nunca ha enfatizado eso, te funcionan, pues algunos van a tener boost y esas cosas, pero hermano, es que nunca se ha tenido un énfasis para ellos porque la realidad es que nunca en la historia del gaming ha sido un punto de venta para ninguna consola, no lo fue para el Game Boy Advance, no lo fue para el DS, no lo fue para el PlayStation 2, no lo fue para el PlayStation 3, nunca ha sido un factor importante para venta para ninguna consola anterior en el mercado y lo vimos con el Xbox One X, realmente todo lo que se puede jugar en el X, lo puedes jugar en el Xbox One X y en el S y nunca fue un punto de venta para eso, yo sé que todo el mundo, esa ha sido la narrativa y eso ha sido lo que la gente está hablando, pero al final del día, cuántos juegos realmente, los que tienen PlayStation 5, yo pues Destiny porque llegó el upgrade nuevo pero lo van a actualizar y tengo Fall Guys pero realmente no lo he jugado desde que tengo la consola y Ghost of Tsushima porque también porque estoy jugando Legends pero fuera de eso, yo no voy a jugar qué sé yo, Uncharted 4, posiblemente no lo vuelva a jugar por un montón de tiempo, yo estoy enfocado en los juegos que están saliendo ahora y sinceramente está súper cool pero no es una cosa que a mí me, yo no pierdo el sueño por eso, si tú compras una consola es para jugar los juegos que vienen por ahí, está cool que puedas jugar los anteriores pero al final del día, no sé, como quieras van a correr mejor pero no, quizás no y no todos los juegos para Xbox están súper actualizados bien brutal tampoco, si hay algunos que sí hay otros que no, eso depende de las personas, en parte debe que el Xbox es 2.1 y PS5 no, eso es totalmente falso, las dos consolas tienen HDMI 2.1 y funcionan con HDMI 2.1, si es de lo que estaba hablando, esperando mis consolas porque World My User Chipping que tarda 20-25 días, es la realidad global, todo está llegando tarde pero es por el shipment, no tiene nada que ver con eso porque otras cosas que han encargado llegan rápido. ¿A qué hora o mañana los nuevos órdenes para Xbox? No sé, no estoy pegando con las tiendas directamente. José Junior 2, tiene una pregunta, ¿sabes cuál viene para PlayStation 5 o lo que viene es un upgrade? Si eso ya lo contesté, ¿qué recomiendan más? Goz of Tsushima o The Last of Us 2. Ok, The Last of Us 2 es el mejor juego por un montón, para mí es de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Goz of Tsushima es una experiencia más larga y le puede sacar más por lo de Legends y esas cosas. Mano, Llamar Martínez, si puede jugar los dos, juégalo. Los dos valen la pena 100%, son dos juegazos bien brutales. Pero pienso que es también una cosa de gusto, personal. Nietzsche, cariño, dice, ¿y Spider-Man estará bueno ese juego? Sí, buenísimo. Está bien bueno. Vamos por ahí. en GameStop desde el jueves. Pa, con silla y todo. El viernes se tiene sí o sí. Papi, eso es parte de José Morales. Black RX 350, Genshin Impact, lo ha jugado en PS5, por lo menos en Android, tiene muy buena gráfica y resolución. Yo no, pero tengo un montón de gente que están en el PlayStation 5 que lo están jugando. Yo, Genshin, cuando salió, lo jugué un poco, me gustó mucho, pero he tenido tanto trabajo que sinceramente no he tenido tiempo de dedicarle juegos que no estoy reseñando. Me gustaría, pero de verdad el tiempo ha estado bien complejo. Alex Seis, GameLife, Giga, gracias por, ok, perdóname, gracias por tan buen contenido y que está para responder nuestras preguntas siempre. Eres el duro, bro, muchas gracias a ti por el apoyo y a todos ustedes, sinceramente. Se lo agradezco un montón a todos los que se están suscribiendo, a todos los que están aquí presentándose siempre cuando hago los live y si no los ven más adelante cuando grabados, pues de verdad se lo agradezco mucho. Compártanlo con sus panas, hermano, comenten, compartan, todas esas cosas, eso ayuda muchísimo y me gusta estar hablando cosas de gaming, hermano, que yo soy lo único que estoy hablando, pero les contesto las preguntas. Vamos por acá. Mira, Jerome Maiden dice, ya no hay que ir a Black Friday ya que Cyberpunk es el día 10 de diciembre. Sí, eso está bien brutal. Mira, Yariel Saez dice, hoy es la venta de Walmart, yo espero que no terminen como el perrito que salía cuando decían 3 again. Sí, bien brutal el de estos, ¿cómo se llama? El Splash Screen S. Jonathan Torres, ese consejo lo seguiré, mi niño me pidió el S, pero yo le compré el X, en especial por la memoria, comprar el S y añadirle memoria saldrá igual que el X. Sí, mano, te va a salir más caro, tiene menos memoria y menos power. Realmente, esa es la realidad. O sea, no sé, este, mira, este, José Morales, dice que, que GameStop va a tener cantidad limitada en la tienda, mañana, ya saben, si eso va a estar fuerte. Y Real Torres, saludo Kiga, al fin te agarro live, un abrazo, muchas gracias, mano, por el apoyo. Jerome Maiden, The Last of Us 2 en Walmart, sigue en 60, todavía ni han bajado el precio, no veo cómo están los precios en los sirios, pero eso es parte de él. Hector Javier, habla de Sony, y el riesgo de las nuevas, y el riesgo de las nuevas IP, no sé qué estás diciendo, mala mía. Este, no he visto nada de eso, sinceramente, he estado bien busy, pero no he visto nada de eso. ¿Qué hizo para tener consola en stock? El tienda, ok, lo único problema que tengo con el PS5, el USB del frente, que no carga en REST mode, diseño de las dan torres, pues tú, eso es algo que no me está pasando a mí, pero también eso es algo de software, eso es algo que puedes remediar con el software, eso, y en los settings de la consola, yo creo que a algunas personas le está remediando el problema. Ok, vamos para allá. Vamos por acá, por Instagram, mira, mi esposo le sale el famoso error, pero solo cuando juega multiplayer, con alguien que está jugando desde la PC. Le puedes apagar la opción de que las personas estén en PC, y entonces eso te alivia ese problema. Yo soy Colin, ¿cuántas horas le metiste a Valhalla? Creo que como 60, y no lo he terminado, estoy bien adelante, pero no estoy eso. Giga, ¿viste lo de Sony que va a tener más consolas? Eso ya lo contesté. Saludos para fin de año debido a la alta demanda. Ya ellos lo habían dicho, bueno, Carmelo, y saludos desde Conerico, muchas gracias por el apoyo. Pero sí, ya yo lo había mencionado que ellos van a seguir tirando durante todo el año. UPR Jesus dice, me gusta tu Valhalla, muchas gracias. ¿Por qué rasca JBSPR? Ok. Tengo aquí saludos, me acaba de llegar el plane, lo monté, pero no me atrevo a prenderlo hasta la noche, porque tengo trabajo para entregar hoy de la universidad, pero es huge y el control está heavy. Sí, mano, pero deja que empiece a probar eso, mano, está bien cool. Miren, muchos títulos de Play 5 no salen por el rol, el play, no vale la pena y no todo es DualSense. Ok, Bravo 6, 9, 1. Vamos a leer esto, vamos a leer esto, espérate, vamos a tratar de leerlo. Y muchos títulos en Play 5 no salen, pero el play no vale la pena, el play no vale la pena y no todo es DualSense. Si escribiera eso en español o inglés o algún idioma así de esto, pues te podría contestar, pero no entiendo. Si no piensas que no vale la pena, no lo compres. Es bien sencillo, es bien fácil. Coges la tarjeta de crédito y cuando vas a pasarla no la pases, no lo compres. Igual que, o si no quieres el Xbox o lo que sea, si tu opinión no vale la pena, pues si en tu opinión no vale la pena, esa es tu opinión. Yo, que trabajo en esto, yo lo hubiera comprado si yo no estuviera trabajando en esto. Igual que el Xbox, pero la realidad del caso es que el Xbox ahora mismo no hay, o sea, si tienen las dos consolas, todo lo que hay en Xbox lo puedes jugar en el Play 5, todo. Hay un montón de cosas en el Play 5 que no puedes jugar en el Xbox y en el próximo año van a haber un montón de cosas que no van a estar llegando a Xbox. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero bueno, eso es parte de... ¿Qué piensas de que Fortnite va a tener mensualidad? ¿Crees que otro le siga? Puede ser, sí, porque le sacan el provecho, mano. Mira, tengo acá AJ en Twitter, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Sinceramente, repetir, seguir contestando la misma pregunta 200 millones de veces. Eso como tal es lo más difícil y a veces lidiar con gente que no entiende que uno está dando una opinión informada y leen cualquier cosa. Incluso cuando empezaron con las cosas de Unreal Engine, mucha gente me estaba enviando un montón de artículos de ReviewTech y de Linus y un montón de gente que yo le dije, no, ellos están incorrectos y me dijeron, no, que tú no sabes. Los dos se disculparon y me dieron la razón porque yo busco la información correcta y no simplemente me tiro por pasión como hace mucha gente, pero la gente le molesta, la gente simplemente le molesta porque si tú hablas de la consola que ellos no le gustan y dicen la verdad, se molestan porque simplemente, no sé, los defienden como si fuera político o religión y no es la realidad. Habrá otro Ubisoft Forward, espero gameplay de Far Cry 6, dice Jonathan Isa. Me imagino que en algún momento lo van a hacer, a mí me han gustado lo que han hecho, pero yo creo que ahora mi mito no es el momento para hacerlo. Yo lo haría o para finales de año o ya para enero, febrero, pero ahora mismo, sinceramente, yo no creo que tengan material para hacerlo. Si hay juegos retocompatibles, por ejemplo, del 360 y yo los juego en el Series X, ¿crees que tenga una ley de mejores gráficas considerando que son juegos pasados ya? Bueno, hay mejoras, obviamente va a mejorar en rendimiento, cosas como la textura y eso, pero no es que el juego va a cambiar gráficamente, o sea, no va a cambiar, si tiene un juego que estaba feo antes, sea el más sharp, sea el mejor, quizás el HDR con algunos juegos le funciona súper bien, los auto HDR con algunos juegos no funciona muy bien, este, pero, bueno, va a tener mejor resolución, va a tener mejores texturas y esas cosas, pero no es que te va a cambiar el juego por completo a menos de que haga un upgrade como tal del título, tengo el PlayStation 5 del día de lanzamiento, siempre está en Redsmo y nunca me ha dado problemas, está cogiendo pela todo el día, mi hija está usándolo el día y yo cuando llego a trabajar, funciona perfecto, dice mi Isabel Vázquez, exactamente, eso es lo que está diciendo, no le hay más hertz a FPS, Isaac Gutiérrez, por eso, no es lo mismo, pero básicamente si tienes un Tracer que es 60 Hz o 120 Hz, te puede correr hasta ese frame rate dependiendo la consola, pero sí, tiene que ver, este, brutal o fatality tip de Valhalla con cada arma, sí, mano, sabes que no he cambiado mucho la arma porque me gusta el hacha y el escudo que tengo, James Tencañas, saludo Giga, qué tan seguro es colocar mi tarjeta en PlayStation Store para comprar juegos, en tu opinión, cuál es mejor para añadir una tarjeta de crédito o con una de ahorro, saludo por la información, si tienes miedo de proteger tu información con lo que sea, mejor usa Paypal, sinceramente, entra a Paypal y te conectas directamente con Paypal y puedes comprar así, yo nunca he tenido problemas con lo de las tarjetas, es como todo, en cualquier página, no importa la que sea, puede ser la página del Pentágono y es hackeable, así que si realmente tienes problemas con eso, pues Paypal por lo menos, te sacan de tu cuenta, te evitan y lo puedes sacar directamente desde allá, eso yo pienso que es lo más seguro que puedes hacer. Copyright de Outriders en un RPG Looter, sale en febrero 2021, dice James Estrada, mira mano, si tienes, si tienes tiempo, yo hice un, la gente de Square Enix me dejó jugar 4 horas del título ahora hace unos meses y el juego está bestial, ese es de los juegos que más yo estoy esperando o que estaba esperando ahora para finales de año y ahora que sale en febrero estoy loco por jugarlo, está súper cool, mano, está bien entretenido, si te gustaban que son un poquito juegos como The Division y Destiny, tiene muchas cosas parecidas, pero se siente como algo totalmente diferente, de verdad que está súper cool. Mira, yo a Dan Torres, el mismo consejo que yo, si tienes Paypal, úsalo, es más seguro con Paypal, estoy totalmente de acuerdo. Isaac Gutiérrez, o sea que comprarlo digital desde tu casa por el Black Friday es malo para ti, ok, están peleando ahí. Hades, Game of the Year, James Estrada, sabes que no he jugado a Hades, tengo que ser bien sincero, no he podido jugarlo, voy a ver si me da tiempo de jugarlo antes de que lleguen los Game Awards. PlayStation Plus, ¿darán 4 juegos gratis todos los meses o cómo va a ser? Dice David Figueroa, para PlayStation 5, no sé, no especifica nada porque por ejemplo Boxnacks se va a quedar creo que hasta febrero y después van a estar dando Destruction All Stars, creo que en febrero, no me acuerdo bien la fecha, pero algo más o menos así. Larry debe amarte ahora mismo, jajaja, sí, Larry tiene que estar, bueno, yo no sé si él sabe todavía porque él está ya en la burbuja coachando, mucho éxito ahí para Larry que da fuego. José Polo, saludo Kiga, ¿cuánto cobras por promoción de la nueva app? Esa que acabas de mencionar, está ahí, búscalo en Celebideo, está ahí toda la información. Yo como tal no estoy manejando eso, así que puede entrar por ahí y puede verificar. Raúl Santos, te amo, recupérate ya, necesito tenerte en mis brazos jugando PS5, Selemoel Rivera, ahí está esa parte. A mí me gustan todas las películas de Star Wars, dice Giovanni Carrión, a mí me gustan, yo no sé y luego con las precuelas, no son mis favoritas pero las puedo ver, tampoco es que son las basuras más grandes del mundo, tiene un montón de problemas que yo pienso que pudieron haber cambiado pero lo que estaba hablando ahorita. Game of the Year, The Last of Us Part 2, no hay más nada que hablar, Liz Isaac Gutiérrez, Jerome Maiden, aunque The Last of Us 2 no sea o sea Game of the Year como quiera vende, que Gozo Tsushima puede también, sí, sí, definitivamente. Mira, todas estas cosas, el Game of the Year es algo no es algo universal, igual que ganar un Oscar o ganar todas estas cosas, no significa absolutamente nada, es un premio, está cool y lo que sea y está entretenido verlo y todo eso, pero al final del día no importa, al final del día el juego que te gusta a ti es el juego que te gusta a ti, que tú te puedes disfrutar en tu casa, que tú puedes jugar con tus amistades, si el juego tuyo favorito todos los tiempos es Tetris o es, qué sé yo, Haze o es Need for Speed o lo que sea, perfecto, disfrútatelo, esto es Game of the Year está cool para la conversación y para nosotros hablar estas cosas con ustedes, pero al final del día no importa, lo que para mí el juego del año quizás para ti es una basura o viceversa, es una cosa de opinión, es como todo, hay que bregar con las opiniones de las otras personas y pues, si te gusta o no te gusta pues tienes la opción de decir, no, yo pienso que tal cosa y lo que sea, no sé. David Figueroa, otra pregunta, ¿qué tú crees que el Quick Resume de Xbox sea obsoleto en dos años cuando todos los juegos comiencen a tener la misma velocidad al empezar un juego? Mira, ok, el Quick Resume yo pienso que es lo mejor que tiene el Xbox ahora mismito, mucho mejor que la experiencia en PlayStation 5, tengo que ser sincero, porque tú, yo apague la consola en Assassin's Creed para seguir con el mismo ejemplo, estaba en el medio de una misión, le dio sueño, salgo ahí, cuando entro y le doy el Quick Resume empieza directamente en ese espacio específicamente donde tú estabas en el juego, en PlayStation no hace eso con varios títulos, Quick Resume es una excelente función y yo no creo que va a ser obsoleto, sí va a ser bien fácil entrarle un juego a un juego pero no es eso, no es necesariamente entrarle un juego al otro porque eso tú lo haces súper fácil y súper rápido en el Play 5, es la opción de que tú entras en el momento específico que tú estabas en varios títulos, tú puedes tener varios títulos, no sé la cantidad específica, fíjate, pero tú puedes tener varios títulos suspendidos, estás jugando en VA y lo dejaste en una parte y estás jugando Madden y lo dejaste en otra parte y estás jugando, qué sé yo, Assassin's o Ori o Halo o lo que sea, donde lo dejaste, ahí brincas y ahí caíste directamente exactamente donde tú estabas y eso está súper cool, de verdad que está bien brutal, eso, la función la extraño cuando estoy jugando en el PlayStation 5 y todo, está bien buena, no importa lo que venda los juegos, sino el contenido, la historia, la jugabilidad, eso es lo que importa, sí, exactamente, bueno, pero las ventas significa que están llegando a más personas, juegos multiplayer requieren que muchas personas estén en línea, sí importa hasta un punto, pero por ejemplo, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos de Okami y nunca ha vendido, Ico y qué sé yo, Alan Wake, son juegos que a mí me encantan y nadie los compró, eso no importa, tienes toda razón, pero sí, cuando la gente habla de venta, es importante porque también si un juego no tiene venta es posible que no hagan otra parte del juego, así que sí, sí es importante en ese aspecto, Giga in the House dice Jared Ben, muchas gracias, Cristian Mercado, mera, qué opinas de los desarrolladores diciendo, eso ya lo contesté, disculpa, Master P, saludo, los juegos de disco duro hacen loading igual de rápido o desde el SSD de la consola, no, jamás y nunca, el SSD hace un loading muchísimo más rápido, pero hay una diferencia bien grande, Fernando Luis Olavarria, Brain Memory lo hizo una persona, se entiende, ok, y sí, cuesta 8 dólares, lo sé, pero con todo y eso lo hizo una persona, pero yo he visto otros juegos que han hecho una sola persona, esto es excelente, como Action Verge, por ejemplo, quizás no algo tan sofisticado, es más como que con gráfica old school, pero sigue siendo un juegazo, mira, y Ellen dice, tengo mi PS5 desde el día 1 y no he tenido problemas, estoy súper feliz con mi consola, qué bueno, igual disfrútense, si tienes X o X Play, no importa, tienes el Switch, disfrútense las cosas, deben de estar peleando, saludos desde Ponce, te pregunto, los discos duros externos de PS4 funcionan en el PlayStation 5, sí, aquí en US se están robando las consolas en frente de las casas, hermano, si pongan una camarita, porque la gente está bien puerca con eso, he visto un montón de videos, eso sí, pero hermano, esos son los vecinos que la gente tiene y pues no hay break, Jerome Maiden, Game of the Year, perdió credibilidad en el 2018, no creo, porque eso es lo que opinan algunas personas, no es algo universal, es igual que cuando alguien dice, esto es un 10 de 10, ¿quién puso la puntuación? Por eso es que yo no doy puntuaciones, porque las puntuaciones son inútiles, para mí no sirven absolutamente nada, HDD solo para juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5, sí, por el momento, siempre va a haber críticas con Cyberpunk, mundo abierto, vacío, sin las ciudades muertas, que sin misiones cortas, negatividad, ok, ya les dice, consiguen el PS5, me love you long time, ojalá pudiera conseguirle un PlayStation a todos ustedes o un Xbox, mano, ¿sabes si hay rumores de algún nuevo Infamous? Es uno de mis juegos favoritos, por ahora nada, pero esa franquicia ha sido bien exitosa, eso regresa en algún momento, es que ahora, obviamente, con el éxito de Gozo Tsushima, imagino que lo próximo que hará Sucker Punch va a ser vergal con eso, el problema de Cyberpunk se llama GTA 5, sí, y eventualmente el 6, pero se falta un montón, cuando se lanza un juego nuevo, vienen los reviews a crucificar, ok, este, el IA 1981, los Xbox de PlayStation 5 son más mejor conectados al control que por el USB dongle, fíjate, a mí no, yo encuentro la diferencia diferente, aunque, no, espérate, yo lo conecté en Play 4 con el cable, en Play 5 no lo he conectado con el cable todavía, no lo he probado, ahí me fui a un viaje, en mi opinión, Cyberpunk no ofrece nada que no tenga GTA 5, excepto armas más detalladas, son juegos bien diferentes, hermano, de verdad, son cosas bien diferentes, yo opino que la gente dicen que tienen problemas graves por tres cosas, o haters, o quieren las consolas, y para que los demás se desagraden, dicen eso durante, el envío sufrió algunas caídas, etcétera, hermano, es posible, es la realidad, y hay gente que pelea por pelear, hermano, lean los comentarios, Mr. O Green 76, mira, no tengo ningún problema con el Series X, el único problema es que el Game Pass hay tanto, ok, cool, saludos desde Ajunta, brother, dice Chayanne Acevedo, Quantum Break en Series X, se ve uf, brutal, a mí me gusta mucho Quantum Break, es un jueguito que fíjate, tampoco mucha gente lo juega, y es bien bueno, son RPGs, el mismo género, dice Aiel, GTA y Cyberpunk no son RPGs, GTA y un sandbox open world action game, Cyberpunk es un RPG, ¿algún consejo para conseguir una consola hoy? Rezar, Killer Kiko Studios, saludo aquí a Godfall es un juego bueno, lo quiero comprar, pero no sé, está cool, pero hay mejores opciones, a mí me tiró el error en mi PS5, el error, sé qué, estaba en el menú, es como todo, eso pasaba también en Play 4, en el Xbox One, en el 360, en el Playstation 3, puede tener uno que otro error, no significa que la consola está defectuosa, y hoy tiraron una actualización, quizás está remediando ese tipo de cosas, a mí nunca me ha pasado, y yo le he metido horas serias al Play 5 y al Series X, Jerome Maiden, yo no me dejo llevar por la alta o la baja de expectativas con Cyberpunk, ya tiene fecha, y ya se lanzó, alguna gente lo está, sí, en algunas tiendas lo tiraron sin querer, Fernando Luyo Lebarria, también software, pero se arregla con actualizaciones, John Canabal Santiago, vi en un video que al Playstation 5 le están saliendo una mancha negra a las carcasas, dejen de estar creyendo lo que ven en los videos, yo no he visto nada real de eso, ahí me suena el Playstation 5 solo cuando meto un disco y después no suena, sí, pero eso es el disc drive, esos son otros 20 pesos, Sparda José, yo tengo el Playstation 5 del launch y todo corre maravilla, ni suena ni se calienta, la verdad que la gente saca cosas de donde no hay, es como todo, puede haber algún problema, pero no, Serbia SPR, dice en YouTube, el locón gamer se la pasa hablando de que el PS5 tiene problemas, suerte ahí con él, tiene mala suerte, la gente que no ven, estos son problemáticos, ya hay periodistas que están jugando Cyberpunk, varios días, dicen que el juego lo han promocionado como un shooter y no lo es, no tiene nada que ver con shooters, no, es que nunca han dicho realmente que es un shooter, es primera persona, pero es un shooter, es como Metroid, Víctor González, yo tenía mi PS3 tirado y en la pandemia se lo desempolvé, ¿qué juego considera joyitas escondidas en esa consola? Deja de pensar, deja de pensar porque se me están yendo aquí los mensajes, gente no haga caso a las páginas por post que digan que los Playstation y Exos tienen problemas, ellos ganan con el click, sí, exactamente, mucha gente está buscando el click y ya, ok, este, Oculus Quest 2, inmersión brutal, casi Matrix, dice Elvin Carpere, sí, mano, Oculus Quest, si están buscando un dispositivo VR, de verdad, está buenísimo, está bien cool, lo que te digo, yo tengo el 1 y no encontré la razón para actualizar, pero si va a comprar uno, obviamente compra el 2 ahora, vale lo mismo y tiene una mejor experiencia, la gente termina los juegos sin disfrutar, por ejemplo Cyberpunk y vuelven a lo casual, eso es parte de, Roy Vázquez, un besito, gracias papi, que es la que hay, saludos, saludos a la cría papi, que sé que tienen ahí el corillo en la casa, espero que estén todos bien, Cyberpunk incluye FPS, pero no se trata de eso, la expectativa está mal, se está esperando Call of Duty, exacto, es lo mismo, por eso no es Metroid, porque Metroid Prime, aunque es first person, no es un shooter, es básicamente un juego de exploración y con elementos de RPG, es un juego de aventura más que nada, no es ni siquiera un juego de acción, es Metroid Prime, que es de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pero, porque veas que first person no es necesariamente un shooter, no es Call of Duty, no es Titanfall, no es nada así, los gamers casuales son los más traicioneros de la industria, sacan un juego nuevo, lo hacen un review, no le dedican horas y ya se le olvida el juego, eso es parte de eso, eso pasa con todo, la música le debe subir un 2%, no se escucha nada, va a subir un poquito, ahí está, muchas gracias, mira, se puede usar un hard drive externo para jugar PS4 games en PS5, dice Dani, sí, 100%, saludos Giga, ayer empecé a jugar Genshin Impact, algo así que se llama, el juego me ha sorprendido, me gusta mucho, es gratis, saludo, sí, Genshin está super cool, lo que te digo, no tengo tiempo para meterle, pero sí, Alexis García Guzmán, Giga, cuando sale Warzone para PS5, no han hablado de eso, de verdad que no, Elvin Karr, PS1, funcionaba boca abajo, PS2, duró dos años, PS3, luz amarilla, PlayStation 4, discupía el disco, pero mejores juegos siempre, diálogo papi, pues tú has tenido una suerte malísima, yo no he tenido problemas con ninguna de esas consolas, ninguna mano, este, saludos Giga, ¿por qué Godfall se parece tanto a God of War? Mano, porque tú imitas las cosas que funcionan, tú no imitas los juegos que no funcionan, tú imitas las cosas que funcionan, y God of War ha sido éxito, y por eso tiene, tiene, sí, tiene muchas similitudes visuales, pero no es para nada el mismo tipo de juego, vamos por ahí, ¿qué opinas de los cascos SteelSeries? Son buenísimos Javier, esto es Javier García en YouTube, son bien buenos mano, de verdad, es de las mejores compañías en cuanto haciendo, haciendo auriculares y headsets, son unos duros, ah mira, este, dice los que ordenaron en la base, y son de Puerto Rico, hoy están comenzando a entregarla, el mío llega a casa hace menos de una hora, y ya papi, te va a curar ahí, vamos por acá, o sígueme uno, ojalá, de las dos dos se merece el Game of the Year, yo pienso que ningún, un juego es perfecto, pero para mí supieron mejorar la mecánica, sí mano, bien brutal, este, dice, Klex3344, se rumora un remake de Metal Gear, cruzan los dedos, porque me encantaría ver eso mano, yo mataría por eso, esa estaría brutal, mira, uno no sabe, nada para ordenar por Warman, Superventa, no sé mano, vamos por ahí, GioFranco17, hola Giga, que día anuncia, el ganador del juego del año, si está hablando del mío, no sé, si está hablando de los Game Awards, va a ser el 10 de diciembre, pero eso no es algo universal, eso está cool, y los quiero ver, y siempre hay un montón de anuncios, de cosas que no se han anunciado anteriormente, así que, vale la pena verlo, Jeff Kilis está haciendo un trabajo bien bueno, hay que dársela, me voy a aguantar para comprar un Playstation 5, porque me gustaría comprar en edición, si lo tiran de Horizon Zero Dawn, o Forbidden West, que va a ser el nuevo, si eso estaría súper cool, saldrá Rise 2, dice Jerry José, un saludo ahí a Jerry, mano, a mí me encantaría, me gustó mucho Rise, y mucha gente lo patea, y yo pienso que ese lanzamiento de Xbox, fue de los mejores juegos de la plataforma, a mí me encantó, no creo, porque no fue muy exitoso, ojalá le den el break, pero no creo, de vez se consigue PS5 para prolenarlo, eso es pura suerte, mira, Gio Santiago, Gio Santiago dice, yo tengo el Sony X900H hace tres días, seteando todavía Cold War, corriendo a 120 FPS, sí, para peor la cura, ¿jugaste Godfall? sí, bueno, todo el mundo está bien curioso por Godfall, es lo que te digo, está bueno, no es la cosa mejor del mundo, pero está bueno, Phalanx dice, es Epic Games dueño de cualquier cosa, que lanzó Fumito Ueda, yo no me acuerdo, cómo están ellos bregando con eso, sinceramente, no sé, de verdad que no estoy seguro, GTA Online, entre, ok, no sé qué quiere decir, entre ahora el PlayStation 5, viernes los consigo online, o en las tiendas, entre ahora, los PlayStation 5 el viernes los consigo online, o en la tienda, no sé cómo lo van a estar bregando, sinceramente, vamos por ahí, dímelo Giga, caché el PlayStation 5 por fin, dice Astro Borico, brutal, hermano, Edgar, Edgar Sam 23, dímelo papi, mira, no sé, para mí todavía las consolas dan todavía rendimiento, yo creo que las consolas nuevas valen la pena a mitad de año, cuando salga un nuevo juego exclusivo, y cuando esté más fácil de conseguir, lo que te digo, eso es decisión de cada uno, no hay que salir corriendo a comprarlas, pero a mucha gente le gusta tenerlas desde el principio, Giga, tengo a alguien que me vendió un PlayStation 5, pero todavía no sé comprarlo, que me haga un prank, ese es otro problema de comprar las consolas hacia lo loco, saludos Giga, una pregunta, PlayStation Now, es solo para jugar los juegos de PlayStation 3, pagué el PlayStation Plus en PlayStation 5, pero noté que, es que hay dos suscripciones, porque PlayStation Plus, PlayStation Now, perdóname, funciona, es básicamente como si fuera Game Pass, tiene juegos de PlayStation 2, de PlayStation 3, de juegos de PlayStation 4, y algunos los puedes descargar, otros los juegan solamente a través de streaming, pero tiene más de 800 títulos, coge el free trial y pruébalo, está cool, el servicio está cool, tiene un montón de contenido, mano, vamos por ahí, ¿qué opinas de los, ok, eso yo lo contesté, porque Cyberpunk no me aparece, para versión de PS5, para comprar en PlayStation, en el store del Play, José Papo Torres, porque no hay una versión de PlayStation 5, ni de Xbox, la versión que va a salir ahora, es para Xbox One, y PlayStation 4, cuando esté el update, el año que viene, pues va a ser gratuito, y simplemente va a actualizar el juego y ya, saludos cerca de los 100, saludos del DualSense, de verdad que hay otro nivel, dice Nero Sigal, muchas gracias por el apoyo, ya pegándome, estoy a punto de los 100 finalmente, Cristian Mercado, PS5 tiene issues de saturación de colores, no he escuchado nada de eso, pero es cool, lo pueden notar en NBA 2K, y Assassin's Creed, fíjate, las pruebas que han hecho en Digital Foundry, te encuentran otra cosa, pero yo no, yo personalmente no he visto eso, quizá algún setting que tengan en tu televisor, o algo, pero personalmente no he visto eso, y tengo, Assassin's no lo tengo para las dos consolas, pero NBA 2K, y tengo como tres juegos, que están en los dos sistemas, y los veo bien, sinceramente, no sé si, de verdad no sé, no sé cuál sería tu experiencia, Isaac Vázquez, entre The Last of Us Remastered, y The Last of Us 2, ¿cuál es tu favorito? The Last of Us, el primero, obviamente tiene, tiene su, 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 su nostalgia, y sus cosas, está excelente, uno de los mejores juegos, de todos los tiempos, pero sinceramente, yo pienso que The Last of Us 2, mejora, en todos los aspectos, de lo que es The Last of Us, desde narrativa, gameplay, el scope del juego, todo, 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 yo pienso que en todo, no hay ningún aspecto, que el primero, con la excepción de que tiene multiplayer, eh, es mejor que, que el segundo, eh, pero si, es un juego importante, hay que jugarlo, está bestial, este, vamos a ver que tengo por acá, eh, ya están los juegos del Plus, este, oye, ¿verdad? ¿qué viene el Plus? no, no, los juegos del Plus salen, creo que la semana que viene, pregunta nuevamente, ¿qué opinan los desarrolladores? que eso ya lo he contestado, varias veces, pero un empleado de Epic Games, explicó que para algunos juegos, la generación anterior, corran 120 frames, hay que hacerle un port especial, por la manera que funciona la retrocompatibilidad, exacto, sí, por eso, lo que estaba mencionando ahorita, que el, que el, la retrocompatibilidad de PlayStation, funciona y ya, pero no, este, o sea, nunca ha sido un enfoque para PlayStation, funcionan, y los puedes jugar, pero no necesariamente es que están, enfocados en eso, están enfocando en lo que, son los juegos más adelante, es parte, por eso ellos nunca realmente mencionaron nada, ellos sí, pero los juegos de Play 4, no van a funcionar, pero nunca le dieron ahí, super, o sea, la presencia bien grande, al backwards comparability, buenas tardes Kiga, de verdad que Sony, no tirará más consolas hasta abril, no, eso es totalmente falso, van a seguir llegando sistemas, todas las personas que están diciendo eso, no saben lo que están diciendo, las consolas van a seguir llegando, están llegando, y hay diferentes tiendas, que han seguido tirando, ventas, en diferentes momentos, así que, no te preocupes mano, que van a seguir llegando por ahí, rapidito, quieren spoilear la, la negatividad de, de Cyberpunk 2077, si han jugado eso, eso es el puerco, sí mano, la gente son unos puercos, eso, eso de los spoilers, yo los odio mano, Diego PB, Giga, ¿crees que los futuros juegos de Bethesda, saldrán en Playstation 5? Lo mencioné ahorita, y sí, yo pienso que la mayoría, van a estar saliendo para las dos consolas, por los comentarios mismos, que ha dicho Bethesda, Xbox y todo eso, bueno, no es negativo en cuanto a Cyberpunk, es que todos los trailers, sumestran acción todo el tiempo, no, sinceramente no, si tú te pones a ver la mayoría, muchos de los trailers que están hablando, no sé, no sé, yo no, yo no percibo eso, yo sé que esperar, si, mira los juegos de Cyberpunk Red, mira lo que han hecho anteriormente con, con, con The Witcher y eso, que son dos géneros diferentes, pero son unas experiencias masivas de mundo abierto, Jabnel Luis Esparra González, que TV tiene HDMI 2.1, mira, hay varios modelos, no hay tantos modelos como uno pensaría, hay muchos modelos que tienen HDMI 2.1, y no tienen muchas las funciones que utilizan las consolas, así que no necesariamente porque tenga HDMI 2.1, va a tener todo lo que necesitas para esta generación, todos los televisores de 8K, tienen HDMI 2.1, porque los requiere para, para correr, necesitar, la, el ancho de banda de la señal de un HDMI 2.1, para poder entonces producir contenido de 8K, que ahora en el mito no hay mucho que digamos, este, pero, televisores que si tengan, la gran mayoría, o toda la funcionalidad que usa el Series X, y el Playstation 5, está el Sony, el, el, el H900X, está el LX, el, perdón, el LSX de la gente de LG, y también el Samsung, creo que el, 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 bueno, sea la madre, creo que el QT8, el, 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 el QT08, creo que si no me equivoco, ese modelo también, este tiene HDMI 2.1, ese tiene uno, creo que el de Sony tiene dos, y el, y el, el LG tiene los cuatro puertos HDMI 2.1, eh, ok, así que si te compras Cyberpunk pensando que, en, en las pistolas y en la acción, puede, puede ser que te, lleve una sorpresa desagradable, si tú no conoces lo que está haciendo el juego realmente, eh, ya con lo que has enseñado, en ningún lugar parece que un shooter de primera persona, tiene momentos de acción, pero no es un juego que está a 100% en, en, metiéndole full, eh, ok, una pelea por allá, este, mira, Julio Lugo Torres, mi monitor con a 120, pero no es 4K, eh, 4K, perdón, crees que necesito un monitor para el Playstation 5, eh, no, 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 mano, porque hay muchos juegos que, 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 que en, en 120, lo que te va a correr es 1080, o quizá un poquito más alto, eh, so, si quieres correr los juegos a 1080, pues te va a correr, te va a correr bien ahí, y eso lo puedes correr con HDMI 2.0, este, pero, obviamente, pues no va a subir de, 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 de 1080, eh, pues hay que ver qué va a pasar, este, eh, vamos por ahí, mira, jamás pagaría por encima del precio real, la gente que paga mil dólares, o más, fomenta el problema de los scalpers, dice, James Tencañas, eh, tienes toda la razón, papi, tengo chau para comprar, eh, comprarme lo que quieras, están peleando por ahí, este, a mí nadie me la va a ver el cerebro, pero Sirepong es un RPG, no un juego de acción, ok, están aquí peleando con un montón de cosas, este, eh, Abdel García, deben tirar un nuevo Vita, o algo tamaño portátil, dice Abdel García, no va a pasar, hermano, eh, las dos, las dos consolas que menos han vendido de Playstation, eh, son, son el Vita y el, y el PSP, eh, el PSP metió un poquito más que el, que el Playstation 3 realmente, como dos millones más o tres millones más, este, pero, es que ese mercado no es tan grande como la gente piensa, eh, mira lo que pasó con el, con el 3DS, el 3DS es de las consolas menos exitosas portátiles de Nintendo, eh, y lo que hicieron fue, unieron la casera con la portátil, y han tenido un éxito con el Switch, eh, el mercado ha reducido mucho por, por todo lo que tiene que ver con las tabletas y los celulares, eh, y, es una realidad, es una realidad, es un mercado gastar y, y dividirte en dos plataformas diferentes, es bien costoso, y entonces está, 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 está estirando tus recursos en dos sistemas aparte, no creo que sería, eh, una buena idea hacerlo, yo no la haría, ok, mala mía, es que estoy, eh, estoy pidiendo comida, este, eh, Mario Oñejo Cruz, dice, saludo giga, yo he conseguido un PlayStation 5 el domingo, en Best Buy online, me toca buscarlo el sábado, buenas tardes, de show, es que esa es la cosa, siguen llegando, eh, poco a poco van a estar llegando, así que, vamos a tener un poquito de paciencia, eh, Jerome Maiden, GameSpot, eh, que diga, no sé, veate, Fatality Junior, he recomendado Outriders, bro, saludos y mano, cuando salga el juego va a estar bien bueno, las cuatro horas que pude jugar me encantaron, o está bien cool, para jugarlo con panas no va a tener, o sea, va a estar bien, bien, bien cool, eh, una pelea aquí con Cyberpunk, eh, mi Play 5 no hace ningún ruido, ni se calienta en verdad, dice Raúl Santos, exactamente, eh, tiene una pelea por acá, vamos por aquí un ratito, porque tienen la, la guerra de, de Cyberpunk, este, vamos por acá, PS5, ¿dónde está disponible? dice Batista, ahora me invito en ningún lado, pero van a estar llegando, eh, vamos por acá, mira, tengo a Clex 3344, Giga no sabe nada si se rumora, va a meter el Gear Solid Remake, se rumora, pero eso no significa que, que, que está pasando, que va a pasar, Chris Manuel, del 1 al 10, ¿qué tal el PlayStation 5? Pues hermano, la realidad es que, o sea, no llevo un mes todavía en el mercado, o sea, yo llevo dos semanas y media más o menos con él, igual que muchas personas, este, ¿qué te puedo decir? No, yo no pienso que es el momento, ahora me invito para uno estar, me está gustando mucho, pero obviamente quiero jugar más cosas, todavía ni siquiera los juegos están sacando 100% de provecho a estas consolas, eh, me gusta mucho lo que, lo que he visto hasta ahora de los dos sistemas, pero hay que esperar que salga más contenido, o sea, más cosas hechas específicamente para las dos consolas, eh, todavía le falta muchísimo, hermano, mira, tengo acá, eh, Jerry Vázquez, 7646, saludos, Kika, PlayStation 5 del primer día, hasta el momento nada de problema, exacto, eh, temprano, tendré que verlo más a la noche, entro a trabajar, saludos, bro, dice, Noelito, muchas gracias, hermano, sí, fui temprano hoy, porque hoy tengo que hacer parles cosas, ajá, hoy en Walmart se van a acabar el minuto de nuevo, sí, es que, papi, hay mucha gente buscándolo, un upgrade para Uncharted 4, para PlayStation 5, eh, con el DualSense debería ser otra cosa, eso estaría cool, eso estaría bien cool, de verdad que sí, se, Alberto, eh, 9 Giga, crees que el año, que el año 2021 podrá cubrir la demanda de consolas de PlayStation 5, o muchos se quedan sin ella para el próximo año, van a seguir llegando, mientras mejora el proceso de manufactura, van a estar llegando más consolas a las tiendas, también tiene que acordarse, que es lo que he dicho muchas veces, eh, que tiene que ver mucho también con, con, con los envíos, los envíos han sido bien, bien complicados para, para muchas de las, de las personas, háblame del rumor de sobrecalentamiento de PlayStation 5, y causando crasheo en algunos juegos, eso del sobrecalentamiento es falso, eh, y los juegos crashean, crashean en las dos consolas, y en el Play 4, y en el Xbox One, y en todas las consolas, eso, eso puede que te crashe un juego en el iPhone, en donde sea, eh, no es que es algo súper común, escucha a todas las personas que te están diciendo por acá, eh, este, el mejor deporte del mundo está de luto, murió el grande Diego, ¿qué Diego murió? Maradona, en serio, el chiquel, eh, a diablo, sí, murió Diego Maradona, diablo, qué malo, no sabía, qué pena, mano, diablo, pues, qué, qué lástima, eh, obviamente, eh, para muchos, no, esto pasó muchos años antes de que nacieran, obviamente, cuando Maradona era un caballo, estaba, estaba ahí, pero una lástima, mano, qué pena, eso es parte de, bueno, vamos por ahí, este, Xbox es mejor que PlayStation, que es mejor, PlayStation 5 se quedó atrás, yoelo 890, ok, ¿por qué? Esa es la cosa, dicen esas cosas, pero expliquen por qué, ¿quieren un PlayStation 5? Busquen el Phantom Bot, no saben por, cuando dejen estar en ese comentario, voy a borrarlo, esa gorra se ve dura, gracias, voy a estar regalando, tengo una de estas para regalar, tengo dos o tres que voy a estar regalando ahora para el episodio número 100, así que todo el mundo pendiente, ¿dónde se puede conseguir el PlayStation 5? No sé, he tratado en venta online, no lo he logrado, está difícil, hermano, ¿cuál es el mejor Dark Souls? Demon's Souls, a mí me gustó mucho, fíjate, es que yo no soy tan fan de la serie de Dark Souls, sinceramente, no me ha matado muchísimo por ahí, este, dice, Do, Gap VR, ¿qué internet tú recomiendas para jugar? El más rápido y mejor precio que llegue para tu área, es tan fácil como eso, al Rey Noah, Giga, ¿crees que algún día volverá a GameStop? Nunca, absolutamente nunca, la compañía está cerrando muchas de sus tiendas alrededor del mundo, y realmente la situación de Puerto Rico, ya se fueron por la situación actual de, cómo funciona Puerto Rico, pero yo no creo que, para lo que le queda a GameStop, no creo que regrese para Puerto Rico, yo creo que nunca va a regresar, si un juego 360 en Series X, ¿crees que hay alguna leve más? Eso sí, eso lo contesté ahorita, perdóname, este, este, mira, ¿tú crees que por lo revendido a 1500 le dé pie a la industria en el futuro a vender las consolas a ese precio? No, dice Mr. J. Castro, 17, esto siempre ha pasado, por últimos 20 años, desde que yo tengo memoria que he estado trabajando en la industria, siempre, esto pasó con el Playstation 2, con el Playstation 3, con el Wii, con todas las consolas, ha pasado esto, esto siempre ha pasado, esto siempre ha pasado, si compras tenis, y vete a StockX, unas tenis que quizás salían 80 dólares el primer día, ya las están vendiendo en 500, 600 dólares, esto pasa con todo, cualquier dispositivo popular, que hay poquitas unidades, o que hay más demanda que las unidades, lo van a vender más caro de lo que está disponible, es la realidad, eso, pues hermano, eso es algo que sucede, pero no, no van a subirle, pero eso suena estúpida, saludos, Amazon ha dicho algo, sobre cuándo podrán poner a la venta más consolas, las van a poner a la venta, no van a hacer un anuncio diciendo, mira la semana que viene, no, eso quizás dicen, hoy vamos a tener más consolas para la venta, pendiente, pero no va a estar así antes, mira, este, Brother Games, es lo que está haciendo, en vez de vender la consola aparte, te hacen un bondor de 1000 dólares, con audífonos, control, también, eso lo hacían antes también, eso siempre, siempre se ha hecho, es que, ¿sabes lo que pasa?, es que la venta de consolas no deja dinero, para las tiendas, el margen de ganancia es mínimo, es bien pequeño, uno cree que se está ganando un montón de dinero con esto, y el margen de ganancia es súper pequeño, para el Playstation 2, yo me acuerdo, yo he trabajado en una tienda, la consola costaba 300 dólares cuando lanzó, y a la tienda, entre el shipping y todas las cosas, al costo de la tienda, le salía, creo que era como a 293, 293, o sea, se ganan como 7, 8 dólares por consola, quizás más, quizás como 12 dólares, pero era menos de 20 dólares la ganancia por consola, así que, es más caro de lo que uno piensa, mi gente, ¿sabes si era arcade game de 360, como X-Men, Teenage Mutant Ninja Turtles y Simpsons, que uno compró, ¿estarán disponibles Backwards Comparability en algún momento?, se supone que sí, ah, uno de 360, perdóname, no, no creo, mano, de 360 no hay tantos títulos, hay una selección de 500 títulos, yo no creo que eso amplíe muchísimo, es lo que les digo, o sea, todo el mundo está hablando de retrocompatibilidad, pero la realidad es el caso, ¿qué tanto uno lo usa?, y por las pasadas décadas y media, cuando hemos obtenido consolas retrocompatibles, desde las consolas de Nintendo, y consolas de Xbox, y consolas de Playstation, que han sido retrocompatibles, la mayoría de la gente no la usa mucho, esa función, quizá los primeros meses que la consola está en el mercado, pero no es algo, no es una función que se use tanto como la gente piensa, así que pues, wepa, saludos, dímelo Charlie, ¿qué es la que hay?, no sé de qué hora empieza la venta, me dijeron que a las 10, pero no estoy seguro, Mobile Gamer, mira, lo bueno de Backwards es que si compraste todo digital, no pierdes esa inversión, aunque no lo juegues, sientes que no perdiste ese dinero, sí, pero más que nada es la seguridad, porque realmente, o sea, si compraste NAC, salió el Playstation 4, lo va a jugar, no sé, la historia de Last of Us fue lo único que me decepcionó, a mí me gustó muchísimo, pienso que es la mejor historia, la historia de los juegos de video, pero cada cual tiene su opinión, ¿qué monitor sería bueno para comprar ahora?, dice Malice PR, yo esperaría, porque todavía no hay ningún monitor HDMI 2.1, yo esperaría un poquitito más, porque ahora, el eSpectrum ese, yo no le diría a nadie que se lo compra, porque realmente no confío, en realmente una compañía que está empezando de cero, y creo que Asus va a estar tirando los monitores HDMI 2.1, y otras compañías, LG y Dell y todo esto, van a estar tirando monitores más adelante, MSI, así que esperen un poquito, ya más adelante van a tener más detalles de eso, vamos por acá, GTA Remastered para PlayStation 5 sale en enero, eso no han confirmado que sale en enero eso, yo no he visto la fecha de GTA, y el Remastered lo va a tirar, este, ¿cómo te digo?, por lo menos el multiplayer lo van a tirar gratis, para todo el mundo que tenga PlayStation Plus, por los primeros tres meses. José B. Potorres, mira mi PlayStation 5 se me frizó tres veces, en pleno directo, y el control dos veces, me encanta mi Play, pero me imagino que no son problemas de la consola, sino de la programación, está jugando Spider-Man PS4, en el en el obvio PS5. Ok, es lo que te digo, son cosas que a mí me pasó con, con, qué sé yo, con Assassin's en el Xbox, me pasó con también con Gears of War en el Xbox, me pasó con Call of Duty en el PlayStation, cosas que pasan, mano, no, no, no sé, no se preocupan tanto, y para eso tienen garantía las cosas también. Solo que diga, yo jugué 23 horas en el Play, y no pasó nada, de hecho, lo malo es que el control se ensucia rápido, con todo y que me lavo las manos. No, si estás comiendo un montón, si estás comiendo nachos al momento, pues sí, se va a ensuciar. Este, bueno mi gente, vamos para dos horas, ya imito que voy a estar tumbando esto, porque tengo hambre. Vamos por ahí. Vamos a ver. Bueno, están peleando por acá, voy a dejar las peleas que tienen acá, mi gente, voy a estar acá por Instagram rapidito, es confiable, es confiable comprar el, no sé, disfruten la generación, sí, disfrútense las cosas, aprendan a disfrutarse las cosas, y no están peleando por todo. Este, es confiable comprar el PS5 en StockX, dice Junjun oficial, nunca he comprado a través de StockX, sé que, sé que tienen, eh, tienen las cosas, eh, caritas, de, yo, unas tenis versus una consola, no sé, eso es básicamente como eBay, o sea, tú te estás jugando el chance de que, pues, que funcione, que no funcione, la garantía, eh, no sé, no sé, eso es tu decisión, pero no estoy seguro, no, yo no, nunca he comprado ahí, o sea, que no te puedo decir sí o no. Eh, este, ya lo tiene una pelea bien brutal, no sabes si puedes cambiar la luz de PlayStation de blanco a azul, eh, por el momento no, dice CMG 2006, eh, si puedes cambiar la luz de PlayStation de color, no sabría decirte. Eh, ah, mira, Jonathan González Martínez, me está preguntando por los headsets del PlayStation 5, eh, me han gustado mucho hasta ahora, por el precio es tan buenísimo, eh, tienen, este, por el precio es tan bien bueno, el 3D audio funciona con cualquier headset que tú le pongas al PlayStation 5, eh, siempre y cuando sea por USB o por, eh, o por, eh, perdón, por 3.5 milímetros, te va, te va a tener la funcionalidad de 3D audio, lo que te dije, hasta el momento el 3D audio no me ha matado, no, no es algo súper impresionante que he visto hasta el momento, pero es Tatsuninye, yo creo que más adelante, cuando empiezan a utilizarlo bien, entonces va a ser algo más, que ha impresionado un poquito más, eh, pero por lo menos ahora para el lanzamiento no es nada gigantesco, pero el headset me encanta, los headphones están buenísimos y para el precio está bestial, eh, Kika, yo sigo, eh, yo aquí sigo llorando por todos lados, porque se paré el 17 de septiembre en Walmart, el PS5 y todavía no me, no me llega y temo que me lo roben en FedEx, bueno, es que eso es parte de, eh, este, vamos por ahí, olvídase, si alguien está dando noticias negativas de algo, pichén y ya, no saben de esto, este, mira otro, John, eh, Canabal, viste la mancha negra que está saliendo en el PlayStation 5, no crean todas las cosas que ven en los videos, mi gente, o sea, la tierra tampoco es plana y Bigfoot no existe, no, no he visto el video, porque no, todas esas, muchas de esas cosas son, son una, está el garete, mira, César Andrés, fui hoy a Casal Albeiro por tu culpa y eso fue otra cosa, sí, mano, hace tiempito que no voy a ir para allá, para William, con William allí a, a Marrero, que es el que, el que me brega con la barba, realmente no he ido desde la pandemia, pero, mano, sí, verga brutal, de verdad que está bien duro, este, saludos desde Junco, Puerto Rico, dice DK Gamer, muchas gracias, Vegas Vélez S. Julio, eh, ok, eh, dice que Xbox es como Kobe tratando de ser Jordan, PS5 en la realidad, solo una copia barata, bueno, cada cual con su opinión, de verdad, gente, disfruta de los videojuegos, esto es excelente, Jeroen Maiden aquí, de los videojuegos, no se dejen llevar por lo que dicen allí en otros pseudo periodistas, haters, que solo siguen para ganarse subscribers y likes, parte de, mano, este, verá que el PS5 tiene más trayectoria, más títulos de renombre, el Xbox, eh, se le hará difícil igualar eso en esta gen, quizás lo logre, pero tomará tiempo, dice Fernando Luis Olavarria, eh, eso, mano, papi, eh, parte de, eh, es confiable, lo de StockX, no estoy 100% seguro, de verdad, yo nunca he comprado por ahí, este, era Cyrus dice, no sé, están contestando a otra pregunta, este, Brian López, tú guardas las cajas de los cascos o los sistemas, eh, por un tiempo, eh, después usualmente los votos, si veo que me están funcionando bien los votos, eh, después te insultan, porque te dejaste llevar por la promo, ok, están esta, ok, estos son un montón de comentarios de, de, fan boy, tienen una guerra increíble con los de Cyberpunk, voy a seguir por acá, vamos a ver si alguien, tiene algo que no se gana esa pelea, para entonces, irme a almorzar, que tengo hambre, eh, pero no puedes, eh, apoyar nada, porque te sale un argumento, de que eres fan, o, te dejas llevar por la promo, siempre existirá, lo mismo de Cyberpunk, eh, ya, piche, ya vimos, el tema, el tema está bloqueable ya, eh, salió aquí de éxito como siempre, ha probado el juego, eh, Visage, eh, que ya está en el Play Store, para mí es el mejor juego de, de terror psicológico, en mucho tiempo basado, eh, basado en Pity, no mano, o sea, es que no he jugado mi Jedi, este, está cool, fíjate, me gustaría probarlo, eh, este, Héctor Delgado, esperando respuesta, vamos a ver, me cansé, no voy a contestar, no voy a contestar, no voy a contestar a mi pregunta, papi, tengo un montón de gente, tengo, tengo como 300, 500 preguntas, Héctor, vuelve a hacerme la pregunta, y te la contesto, porque tuve que moverme, porque todo el mundo está, este, escribiendo estupideces, y están peleando, vamos, ok, vamos aquí, ya encontré, mala mía, bueno, reservé mi PlayStation 5, un mes antes de la salida, en una tienda física, en mi país, eh, y no me ha llegado, soy de España, y, otra pregunta, disculpa Héctor, lo que pasa es que, en serio, tuve que brincar muchas preguntas, porque están peleando con lo de Cyberpunk, y no vi la tuya, pero ahora sí te la voy a contestar, eh, y otra pregunta, mis cascos 3D, en PlayStation 5, me dicen mis amigos, que me escuchan como un robot, eh, cómo puedo solucionarlo, eh, bueno, en cuanto a, el casco como tal, tú puedes, depende que, estás utilizando los, los originales de PlayStation, si estás con los de PlayStation, no debería escucharte así, eh, puede que sea un problema con el micrófono, eh, si no, ve a la, a, eh, a las funciones de la consola, y ahí puedes, puedes básicamente verificar cómo está tu audio, quizás está muy alto, quizás está bajito, no, no sé específicamente que, cuál puede ser ese problema, en cuanto a la tienda, eh, pues, recuérdate que en, en España, en, por lo menos en Europa, y en, en Centro y Sudamérica, y en muchos territorios del mundo, la, la consola acaba de salir ahora el 19, eh, es posible que poco a poco estén, estén llegando, eh, y es lo que, lo que mencioné, la, la memoria, la, la memoria, me llamo a mí, perdóname, por la consola ha sido tan alta, que ha sido bien difícil realmente, eh, llegar a todas las personas posibles, si lo proordenaste, debería hablar, este, eh, directamente con la tienda, porque, posiblemente, aunque lo reservaran un mes antes, depende, cuándo tú lo reservaste, depende cómo trabaja esa tienda, específicamente, no sé qué tienda es, eh, pero usualmente lo que hacen, vamos a suponer que tú fuiste la persona, número, 200, que reservó la consola, eh, si le llegaron 110 máquinas, pues entonces tienes que llegar, eh, tienes que esperar que lleguen más sistemas, para que puedan, entonces puedan llenar, este, tu orden, eh, o cumplir con tu orden, mejor dicho, eh, pero no sé, no sabía decirte si así es que está funcionando, eh, por alguna razón, o sea, que puse el celular aquí a cargar, disculpen, y no me está cargando, este, acá en, en Instagram, iPhone, qué bonito iPhone, este, pero mano, eso yo creo que, que puede ser lo que, lo que está sucediendo con eso, de la, y disculpa que no te haya contestado, pero como te digo, estoy leyendo las preguntas poco a poco, y como está todo el mundo peleando por lo de Cyberpunk, pues me, eh, espamearon demasiado, eh, mira, Adrián Barque, saludo Giga, ¿cuál es la diferencia entre PlayStation Plus y PlayStation Now? PlayStation Plus es un servicio para tu poder jugar en línea, tienes cloud saves y diferentes cosas, lo requieres para jugar en línea, PlayStation Now es, piensa en Netflix, o en Xbox Game Pass, es un servicio que tú pagas, y tienes acceso a una selección de títulos, que puedes descargar a la consola, y algunos los puedes jugar a través de streaming, pero esa es la diferencia, PlayStation Plus incluye unos juegos mensuales gratis, que te dan como parte de la, de la colección de PlayStation Plus mensual, eh, por ejemplo, ahora invito para PlayStation 5 está Box Snacks, está Shadow of War, si no me equivoco, de Lord of the Rings, de Middle Earth, eh, y no me acuerdo cuál es el otro título, creo que es Unifor Speed, eh, y todos los meses cambian esos títulos, pero se quedan en tu colección, mientras estés pagando PlayStation Plus, PlayStation Plus requiere, la mayoría de los títulos, tienes que pagarlo para poder jugar online, con excepciones como, Fortnite y uno con otros títulos, eh, y PlayStation Now, pues, lo que te dije, eh, tienes acceso a, a un catálogo de casi 800 títulos, eh, que puedes jugar en cualquier momento, eh, directamente desde tu consola, así que, básicamente eso es, saludos desde Tucumacao, qué bonito él piensa que sea mejor para gaming, este, hombre, que me están acá, ok, este, no sé, eh, espérate, que me están contestando, me están preguntando por qué quiero comer, y estoy haciendo un live ahora mismito, y no están, no están pendientes que estoy haciendo un live, eh, mira, éxito como siempre, Giga, eh, ha probado el juego Visage, ah, ya lo contesté, no lo he jugado todavía, Chef Fredo Rojas, ese game room está on fire, sí, mano, gracias, me he tardado un montón para que, para que quede cool, todavía hay partes que no puedo enseñar, que tengo un montón de cosas en el piso, eh, pero estoy poco a poco tratando de, de terminar de arreglar todo el cuarto, eh, este, Héctor Delgado, ya te contesté la, la respuesta, disculpa, en verdad, de lo que te digo, tenga un poquito de paciencia, porque estoy tratando de contestarle a las preguntas a todo el mundo, son muchos, eh, y pues, puede ser eso, Giga, hay mucha gente con el problema de cargar el control en ResMode, y, y para eso no hay una opción, eh, si, si le habilitan, pues, no va a cargar, este, y para eso hay una opción, esa, si la, si la habilitan, este, no va a cargar, exacto, si esos dos sistemas están por ahí, eso está, eh, eh, mira, Anthony y Javier, ¿cómo puedo conseguir el Xbox? Igual que a todos, con suerte, Alex Maldonado, Iván, dime lo que es la que hay, eh, sí, no te preocupes, este, suerte, tienes que esperar a que los pongan nuevamente a la venta, y ver si lo puedes conseguir, eh, ok, si los de pre-orders, eh, le enviaron una carta diciendo que le iba a llegar antes del 1231, no esperen poder comprar en Amazon, este, no sé, Giga, saludo del headset, Bose, Equal Comfort 35, Do, Gaming Headset, ¿qué tú crees? Eh, dice Omar Díaz, me encantaría probarlo, mano, no lo he probado, pero Bose, usualmente siempre ha sido bien bueno, por lo menos con el, con el audio, no sé cómo funciona el micrófono, pero, Bose es una excelente compañía, eh, me encantaría probarlo, no he tenido el break de probarlos todavía, no, no te podría decir directamente, en lo personal, yo, yo lo uso, eh, no quiero jugar, eh, lo que está mainstream, un poco de nostalgia baja bien, bueno, ok, este, si tienes control, traté mejor, eh, con un buen TV y LG, principalmente, si LG son de los caballos, ahora mismo, hay otras marcas buenas, o sea, no es la única, pero, ahora hay mitos de lo mejor para eso, Burgos Héctor, si el, el Series, el Series S, ¿tiene para expandir memoria? Sí, pero, es lo mismo, la misma tarjeta de 230 dólares del, del Series X, para los juegos nuevos, los juegos, este, en X-Gen, y con los juegos anteriores del X-X-20, mío, se lo puedes poner con un disco duro externo, y lo puedes jugar por ahí, así que, no, no te tienes que preocupar con eso, eh, Precars 3, en PS5, en la madre, sí, y eso, que no está actualizado como tal, este, oye, esta es buena pregunta, José Contreras, oye, Giga, ¿cuándo crees que salga el multi de Sackboy Adventure? O sea, el online, el juego está duro, sí, mano, no sé, no han dicho, pero se supone que pronto van a estar tirando por ahí, este, Adrián Carrillo, ¿hasta cuándo va a durar el PlayStation Plus Collection? No lo han dicho, no sé si algo permanente, no sé si algo que va a estar por un tiempo, por el momento no han mencionado nada, Diego Ramos, ¿qué sería que Xbox hiciera, para que ponga la industria más interesante? Quiero saber tu perspectiva, bendiciones Giga, siempre conectado, Diego Mas, mira, la realidad es el caso, yo pienso que, más que nada, lo que tiene que hacer Xbox, es enfocarse en contenido original, hermano, ellos tienen que, ellos han tratado mucho contenido original de esta generación, desde Rise, ellos trataron con, con Record, trataron con Quantum Break, y sinceramente, ninguno de ellos pudo encajar, ellos tienen que hacer, yo creo que un mejor trabajo, escogiendo los estudios internos de ellos, por ejemplo, T4T3 Industries, hasta el momento, no ha demostrado, que pueden hacer un buen Halo, no es que los juegos han sido fatales, pero la franquicia era, o sea, cuando la tenía Bungie, era de las mejores franquicias de la industria, y realmente, no lo ha vuelto a hacer, desde que ellos se fueron, y han sido juegos decentes, pero, no, como te digo, nada, nada, o sea, nada, nada que, que mueva la industria, de una manera gigantesca, este, no sé hermano, de verdad, ellos, fomentar contenido nuevo, o sea, lo de Bethesda, yo no sé que tanto ayuda, ellos ya han tratado con Rare, ya han tratado con otras compañías, y yo creo que simplemente comprar estudios, no es la solución, ellos tienen que generar nuevos IPs, nuevas propiedades intelectuales, el nuevo de Rare, se ve bien interesante, en Twine, creo que se llama, ese es un juego que a mí me gustaría jugar, que estoy loco por jugarlo, vamos a ver qué van a hacer con Fable, pero pienso que, que hay, alguien que está tomando las decisiones en Xbox, o hay demasiadas personas tomando decisiones, o hay muchas personas que están indecisas, en lo que están haciendo con la marca, yo pienso que eso, porque ellos tienen unas propiedades excelentes, pero ya vimos que Gears of War, los últimos juegos no fueron tan buenos, hasta Gears 5, Gears Tactics a mí estuvo excelente, obviamente Flight Simulator está brutal, y Forza está durísimo, pero bueno, no sé, este, no sé hermano, no sé, no sé, de verdad, no, no, no encuentro una solución sencilla, ellos tienen que fomentar, que los estudios internos de ellos crezcan, de alguna manera, comprar, no funciona, lo hemos visto, los que son fanáticos del béisbol, lo han visto con los Yankees, yo siempre que alguien tiene un buen jugador, le tiran un montón de dinero, y lo traen, no necesariamente, porque tú tengas los mejores jugadores, tienes el, tienes el mejor, el mejor equipo, tú tienes que tener una, un, tienes que tener un environment, tienes que tener una, es que es como, como lo digo, o sea, tú tienes que tener la, la, la cultura dentro de la compañía, para poder fomentar, que los desarrolladores hagan el contenido que ellos quieren hacer, y, y buscar a alguien, que realmente pueda dirigir, este contenido, para que sea tan bueno, como, como la consola se merece, por ejemplo, o sea, si vemos lo que ha hecho PlayStation, en los últimos años, le han dado la oportunidad, de que muchos de estos estudios, hagan su contenido, y hemos visto, una de las mejores generaciones, en cuanto a contenido First Party, eh, porque han dado la oportunidad, a todo el mundo, a Insomniac, a, 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 le dieron a Insomniac, a Sucker Punch, a Santa Mónica Studios, a Naughty Dog, le han dado el break, de que hagan los juegos que ellos querían hacer, y, y en la mayoría de los casos, han funcionado muy bien, y yo pienso que eso, eso principalmente, lo que, es lo que, lo que pasa con Microsoft, yo creo que hay mucha, hay mucha presión corporativa, eh, y, y lo hemos visto, con, miren lo que pasó con Halo, o sea, yo estaba loco por jugar Halo ahora, bueno, pero, pues, se ve que, que no hay, no hay una dirección, este, no sé, se ve que no hay una dirección clara, de, de lo que quieren de, de la compañía, y, pues, eso, eso yo creo que es el problema principal del sistema, además de que, la, la otra realidad, en cuanto a ventas de la consola, el problema es que, eh, ¿cómo te digo? eh, no sé, es que yo, yo, y lo he mencionado anteriormente, hay territorios que simplemente no, no los dominan, y, pues, eso es parte de, eh, vamos por ahí, Christian Guzmán, ¿utiliza algún aceite para la barba? Sí, seguro, si su aceite, eso, para, para mantenerla, este, este, bien al día y todo eso, sí, hay que ponerse aceitito y champú y todo eso, eh, Ángel Dueño dice que la manchada y negra del green skin es cierto, no tan solo son personas, son muchas, no, no, eso es incorrecto, no son muchas, este, porque veando otras personas de redes sociales, no es que es correcto y mucha gente puede estar haciendo la misma broma, igual que lo del humo del Xbox es 100% falso, porque vea 100 personas que lo están haciendo, son 100 imbéciles que están haciendo las cosas, eso no, no está sucediendo así, eh, eh, ¿de dónde Giga está leyendo comentarios? De Instagram, y estoy leyendo también acá de YouTube, de Facebook, y de Twitter, y de Twitter, y de Twitch, eh, y están todos juntos, por eso que me estoy hablando un montón, porque hay un montón de comentarios, eh, eh, Cristian O. Rivera, Giga, ¿dónde conseguiste esos displays de los helmets, de los cascos? Eso en, en Ikea, son una, es un dolor de cabeza montarlo, se llama los Dead Love, eh, YouTube, Instagram, Facebook está por acá, sí, muchas gracias, ¿qué pasó con Godford? Parece que desapareció, no se escucha nada sobre él, me llegó tarde, eh, como dije ahorita, lo estoy jugando, hicieron un update grande hoy, eh, y está cool, pero no está, no, no es el mejor jugador del lanzamiento, este, eh, mira, tengo aquí a BT23 en Twitch, bueno, buena Giga, eh, ¿cómo estás? Hoy Dios te bendiga, saludos, eh, son unos duros lo que hacen, perdona que llego tarde, veré el principio, eh, del directo cuando termine, este, estoy aquí preparándome para hoy, que tengo fe, tengo páginas en la web, y en el cel, para tener más oportunidades, muy bien, muchas gracias por el apoyo, mano, eh, ok, vamos por ahí, mira, no a todos les va a gustar el DualSense, a la hora de usarlo para Fortnite, y otras cosas, más que, es diferente, no, eh, más que, más que es diferente, pero no gustan, no sé, eh, mira, Iván, los astros me funcionarán con el PlayStation 5, mira, mano, sí, Alex, Maldonado, este, funcionan, pero, todos los headsets que necesiten un, ¿cómo te digo? un, eh, una salida óptica de audio, eh, por ejemplo, astros creo que son que van a vender un adapter, a través de la página de ellos, y tú, tú entonces vas a poder utilizarlo, fuera de eso, cualquier otro headsets le va a funcionar, igual que el Xbox, la misma, la misma cosa, Harrison Echeverría, tiene su pro y su contra, el PlayStation 5, eh, está bien corriendo 4K, eh, 60 frames, aunque dice hasta 120, pero se siente bien, corre 120 frames, incluso, para que tengan una idea, los juegos que están corriendo a 120 frames, en Xbox y el PlayStation, están corriendo mejor en el PlayStation 5, eh, todos los que corren en las dos consolas del 120, están corriendo mejor en PlayStation 5, eh, vi con desarrolladores de Cyberpunk, eso, no voy a seguir hablando de Cyberpunk, maldita sea, estoy loco que salga allá, eh, porque él dice un mueble, que vive en Texas, y se deja llevar por todo lo que dicen allí, ok, está bien, está con la misma estupidez, este, Phil Sperson es un buen tipo, pero no es el adecuado para dirigir, yo pienso lo mismo, la industria está cayendo, a la hora de los developers, veremos qué pasa con Xbox, está perdiendo apogeo, yo no pienso de eso, pienso que no, que la industria está en un momento bien bueno, ahora mismo, eh, ¿cuándo están disponibles en PlayStation 5 otra vez? ¿Quién sabe? Este, vamos a ver si encontró una pregunta buena por aquí, porque está todo el mundo con una pelea, ok, ¿Quién sabe si puedo cambiar la luz de PlayStation? No, por el momento no, ven, ya casi son las 2, vete a almorzar, si tengo hambre, el Game Room está brutal, muchas, eh, brutal, saludos, muchas gracias, acuerdan las ventas de hoy, aparentemente a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, 9 si está en horario Eastern en Estados Unidos, saludos, Giga, déjame suerte hoy para el PlayStation 5, suerte a todos realmente, eh, que va a ser listo que a las 6, de 6 a 9 en USA, te escucho en el podcast cuando suba, ya estoy terminando mi launch de work, eres el mejor, muchas gracias, yo echo a Rivera, y buen provecho, pronto voy a estar haciendo yo lo mismo, yo espero, ya lo tengo que avanzar, es tarde ya, usualmente los TVs tienen audio óptico, los headphones que necesita óptico, eh, se puede conectar al, al óptico del TV, eh, o, pues, eso es una opción, pero no todo el mundo tiene, recuerda, no todo el mundo quizás le llegue al cable, es un dolor de cabeza, eh, yo no lo he probado de esa manera, sinceramente, pero pues, Armando Correro, Giga, eres el mejor, muchas gracias, provee el saludo, tengo una, tengo un buen tema para hablar, una lista de juegos que es que, de salida 2021, o que le gustaría que salieran, a mí me gustaría una nueva saga de Ninja Gaiden, eso está difícil, eh, porque Team Ninja ahora mismo ha estado medio, medio lento lanzando títulos, eh, pero sí, mano, hasta el momento, vienen muchos juegos buenos el año que viene, o sea, desde Horizon, hasta Ratchet & Clank, este, vienen un montón de cosas bien cool, este, Kena, Bridge of Spirits, es súper cool, hay par de juegos y tornillos, este, Ico, eh, menjado, que ha pasado con Rare, todavía sigue con Microsoft, mano, extraño demasiado los juegos que se tiraron para el 64, si siguen, ellos tienen un juego, el que mencioné ahorita, creo que es en Twine, si no me equivoco, eh, que viene para el Series X, se ve bien brutal, por lo menos los poquitos que enseñaron, pero eso le falta un paquetón, eh, vamos a ver por ahí, eh, un saludo Kika, la Bulbo te trajo el Playstation 5, no, todavía no, Nioh 2, 10 dólares en Best, eso está bueno, bueno mi gente, me voy a contestar dos preguntas más y me voy a ir, vamos a ver por acá que tengo, oye Kika, yo jugué Xbox One S, eh, y ni me di cuenta que ayer hubo un update, y creo que le pusieron algo parecido al Quick Resume, mmm, no, no has probado el Quick Resume entonces, porque el Quick Resume es instantáneo, eh, yo soy Vietnam, ¿qué opinas de la saga de Assassin's Creed? Esa es una de mis sagas favoritas, sinceramente, el mejor favorito siempre ha sido Assassin's, eh, Watch Dogs, tengo muchos problemas con el, con él en el One, ¿sabes cuándo van a arreglar? No, mano, ahí está ya Feth, dime lo que es la que hay, eh, una pregunta, ¿qué opinas del nuevo trailer de Tommy Jerry? Ah, chonita, terminé de ver, no pude terminar de verlo, mano, de verdad, se ve fatal, ¿crees que Kinect vuelva en el futuro? Nunca, eso es otra cosa que nunca lo vamos a volver a ver, es un fracaso gigantesco, saludo Kiki a la Bulbu, ok, ya lo contesté por acá, ya HBO le dio luz verde, eh, para firmar la serie de The Last of Us 2, eh, y si no me equivoco, va a estar, eh, centrada en Joel, ¿qué piensa sobre eso? No había visto como que en qué se va a enfocar la serie, pero creo que va a ser con el primer juego, yo estoy súper contento, o sea, tiene un talento brutal, está Daniel Druckmann ahí, está, no recuerdo cómo se llama, pero el, el Helmer de, eh, Chernobyl, que la serie está brutal, así que, eso se ve súper cool, eh, era JBS, PRK, la nueva canción de los gamers, eh, si no me ha dado un Playstation 5, yo no sé, era esto, este, Ser Reyes Rodríguez, me acaba de llegar el Playstation, el Playstation 5, para celebrar los 30 años, eh, felicidades, hermano, ahora tú veas, viste, está llegando la gente, no todo lo tienen los scalpers, eh, saldaron un juego de JoJo's Bizarre Adventure, eh, The Last Survivor para Playstation 5, PS4, porque ese juego en Battle Royale, yo le he visto los gameplays, en Japón, y la verdad que, eh, me ha encantado ese juego, hermano, yo no sigo mucho los juegos de JoJo, no sabría decirte, no he visto nada hasta el momento, eh, ok, eh, ya viste Mandalorian, sí, hermano, súper cool, me gustó mucho, digo, pusieron el nuevo ya, lo adelantaron, no sé, si lo adelantaron, no, no lo he visto, si el otro, pues sí, Wood Donuts, Corillo, saludo, que la que hay, papi, una donita bien rica ahí, esa gente le mete bien brutal, ¿cuál de los dos Playstation 5 me recomiendas, por una de las gente de 13 años, ajá, en caso de cacharlo, dice, DYG 1810, hacho el que consiga, la única diferencia son los discos, realmente, si compras todo digital, pues vete con el digital, si tienes juegos de Play 4 y quieres usar en disco, puedes comprar el de disco, eh, pero si la consigue, la que consiga, sinceramente, ya jugaste nuevo Zelda, ¿y qué tal si lo hiciste? No, mano, no he podido jugarlo, mano, eh, te voy a hablar bien claro, Nintendo está bien lento enviándonos las cosas, ellos nos están tratando, no saben si tratarnos como US, como, o como, eh, Latinoamérica, y nos tienen pillado, mano, de verdad que un dolor de cabeza, eh, y no, no lo he jugado, sinceramente, y tengo tantas cosas para jugar, que de verdad, ni lo he comprado, porque es que tengo demasiado contenido ahora mismo para jugar, y otros juegos que me están llegando, anticipados antes de que lancen, y pues le estoy dando prioridad, eh, mira, este, Harrison Echevarria, tengo Miles Morales, activado en Fidelity, pero no sube, en, en un 4K, eh, eh, HDMI 2.0, no, porque, porque el, el frame rate, en, ok, HDMI 2.0, no permite más de 4K 60, esa es la cosa de HDMI 2.1, HDMI 2.1, te permite hasta 4K 120, y hasta 8K 60, eh, por el, 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 el ancha, el, el ancho de banda que tiene, para poder transferir data, el, el, el cable, eh, bueno Corillo, eh, lo siento mucho a los que no me pueden contestar las preguntas, tíreme por DM, si por alguna razón no te pude contestar, muchas gracias por estar aquí conmigo, de verdad, solo agradezco un millón a todos los que han estado apoyando, eh, todo esto recientemente, todos estos, eh, recuerden que esto va a estar en Gigabyte Podcast, si no has, no has hecho todavía, suscríbete, eh, y por supuesto también sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en Twitch, en YouTube, eh, perdón, en Twitch, en YouTube, en, en Periscope, y para buscar en Facebook como el Giga, muchas gracias por estar aquí conmigo, y como les digo siempre mi gente, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, y seguimos jugando, así que, nos fuimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.